Que se me olvidaba, bueno, se me echaba el tiempo encima, la verdad, se me echaba el tiempo encima Vale, pues deberíamos estar ya en vivo, en directo Así que vamos a ver si empieza esto Como sabe Burger King, eh, como estas dos días ahí me dan notificaciones, eh, para que coma, que perro Ahora cuando me empiece ya todo el mundo a venir, enseño... Esta suave tan guapa, te voy a enviar aquí el eneva Que ha sido casualidad, pero le voy a decir igualmente Que he dicho, digo, venga, vamos a jugar con el Kami, es su primera vez como tal en el juego Vale, o sea, no tiene ni idea de qué va el juego, la verdad, no vamos a engañarnos Así que vamos a ver la experiencia de Real Experience Y he dicho, pues mira, te doy yo esta a ti, te doy esta a las palabras, y digo, me pongo yo esta mismo Que será nivel bajito, y pues eso, nivel bajito, para que nos emparece con gente, pues eso, que acaba de empezar a jugar O gente novatilla y tal y cual, porque si no lo van a pegar por todos lados Y digo, me pongo esta cuenta, que es la de esta eneva ¿Qué es lo que ha ocurrido con esta eneva? Pues... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Realmente ha sido ponerme, la media hora me ha llegado un paquetito de enevas Con un... ¿Esto? Eso sí, aquí en todo el medio, ¿sabes? En todo el medio, parezco un... Un anuncio Me voy a hacer una cosita Esto así, vamos a poner esto para las kiwis Vale Me estoy dando cuenta gente, si no estoy viendo el Twitter Y tal, que todo el mundo con el que iba a salir de fiesta y tal Está dando positivo tú Tal cual, ¿eh? Hola Dano, bienvenido Vale, pues... Un segundito, voy a ver esto Todo el mundo Caramelo, caramelo J, M, C, G, M, G Compañero, gracias por el servidazo de Prime Welcome, welcome Bienvenido Empezamos Direct... Vale, pues empezamos directo Muchas gracias compañero Lo he dicho, todos aquellos que sean... Bueno, que suscriban y tal Que me lo comenten y les doy un cofre de Stringloot, ¿vale? Necesitaría obviamente saber su nombre de Stringloot Porque si no, no puedo darle... El cofrecito, pero esa vaina Bueno, ya está aquí lo cambia, que sí Véalo ¿Cómo se escucha la mierda de esa, tío? Hola Gami, bienvenida Oli Oli O sea, siempre que te desmuteas Se escucha el... Pero eso es culpa tuya No, que no es culpa mía Es el sonido... En plan, es porque tienes que activar el sonido de desmuteo No, no, no O sea, no el sonido de desmuteo Sino el sonido tuyo de la tecla ¿Sabes? O sea, que se escucha la tecla Sí, 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 sí Mira, viene que tenemos para aquí Dice Luque Hola, solo venga a ver cómo Kami se cae a pedazos Pues la verdad es que un poquito sí La verdad Qué asco de un mod, te lo juro Ya, la verdad que sí Lo peor que es eso Que es moderador O sea, es que vergüenza, la verdad Qué vergüenza Por cierto, ¿has jugado alguna vez algún shooter? Sí, algunas horas ¿A cuál? Fortnite no cuenta No, no Nada más Ni Free Fire, ¿eh? Doverwatch Y Paladins Bueno Y algo A un poquito Aljado Pero hace muy bien Vale, vale, vale Entiendo O sea, que eres un poco Novadilla, la verdad Buscaminas no cuenta Tal cual Hola, folks Bienvenido a todo el mundo Welcome, welcome Si no tal cual Anti-Skyper Tal cual Es bastante castaña Pero bueno Es lo que es La verdad Supongo que hasta que no ponga el modo streamer Pues no se podrá hacer mucho más O igualmente he dicho Digo ¿Me apetece hacer directo? Digo, Kami Digo, ¿tienes el juego instalado? Sí ¿Quieres hacer directo conmigo? Sí Digo, pues venga Vamos al día Y además Por lo visto Le pega mucho la cuenta esta ¿Vale? Que es de Lady Selena Y por cierto Que se me ha ocurrido Eh Bueno No sé si ha sido idea tuya o mía No sé cómo coño Hemos llegado a ese tema Pero de hacerla No habla sería de Lady Selena Tengo que ver cómo hacerlo Porque ella Pues eso Ella puede Puede jugar Puede hablar y tal Y puede comunicarse cosas Coño Y además con voz femenina Que es para lo que está hecha la serie como tal Pero tengo que pensar en cómo hacerlo ¿Sabes? Si ella por ejemplo juega por O sea, ella juega en su cuenta como tal Y me lo comparte por Discord Y yo lo grabo así O a ver cómo lo hacemos ¿Sabes? Pues claro ¿Cómo se vería? ¿Sabes? Si yo te lo ¿Se vería bien o Kami? Si tú me compartes El juego por Discord Lo que podría hacer es grabarlo yo con OBS Pero Ah, pero claro A mí me gustaría reaccionarlo en el momento O sea, como si fuera Claro Como si lo estuvieras jugando contigo ¿Sabes? Claro, pues tú Si no te refieres a jugarlo por tu cuenta Y luego me lo pasas No, bueno Ya te contaré Vale Eso No desvelemos secretos El vídeo sobre El vídeo sobre El streamhipping Hasta a mí me ha dado rabia Lo que hacen eso Ya, ya, no Es da rabia Es da rabia Si a mí me dio mucha cosilla Porque en va, tío Pobrecito Estaba cabreado Pobre Y lo pegáis Pobrecito, tío Pobrecito, bro Hola, menos un nuevo No hay problema No hay problema, compañero Bienvenido Welcome, welcome Por cierto Vamos a hacer una cosita Antes de empezar Vale Más que nada Para ver Es que claro Va a ser complicado La verdad A ver What the fuck Ponía cooperativo online No sé qué Vale, vamos a hacer una cosita Vale, ok Vamos a jugar contra Bot Vale, contra Bueno, contra En T-Hand Vale, que es un modo Para Se supone que es para Entrenar Aprender a jugar Calentar Pero no vale para mucho Vale Ok Vale Estás preparada, ¿verdad? Esto igualmente Aquí te puedo enseñar Bien Porque no hay prisa ninguna Vale Vale, la cuenta esa Tiene pocos operadores Creo que me ha dicho Que tiene 13 atacantes Y 14 defensores Y de los atacantes Tiene hasta montaña Y luego el primer Deleces, creo Cógete Si quieres Haz leche Vale, el primero Un segundito Sí A ver ¿Qué tengo con esto? ¿O esta cuenta hace Que no la toco? Pasa el tiempo Y Okami Grande Okami Me ha seleccionado Automáticamente uno Sí Es que el juego Dice que Bueno, igualmente Ese también está bastante bien Ese es Ceremite ¿Vale? Como su nombre indica Tiene Taremita Y me mata La cabrona Gente Primero de R6 Nunca invitéis A una suicida Al juego Nada más que la pared Me invita Venga, pues da igual Igualmente Me sirve más así Porque así te veo yo Va Reporten, gente Arroba Okami envidia ¿Vale? Vale A la Q y a la E Púlsalos ¿Vais a la Q? Vale La Q me hace Pero ¿Y dónde está esto ahora? ¿Me has matado? Y no te responde Sí, claro A ver si te piensas Que esto es Esto es como la vida real Okami Esto no es un juego ¿A ver? Yo ya estoy ahí Con los pececitos ¿Qué? Maravilloso Claro Sí, no vas a darle Según te estoy viendo No vas a darle Vale A la Q te inclinas a la izquierda ¿Vale? Y a la E te inclinas a la derecha ¿Vale? ¿Llevas bien el tema De los dedos en el teclado? Sí, ¿no? No Es verdad Que tampoco eres Muy gamer La verdad ¿Cómo se salta? ¿No se puede saltar aquí? Sí, al espacio Pues a mí no me salta ¿Cómo que no? No tendrás configurado ¿Lo estás buscando? Sí Mira, ve a ver No sé, es raro ¿Esto no lo escuchas? Me he mutado Tío, me he matado Esto Esto puedo No me sale lo de saltar ¿Eh? Qué raro Bueno, no sé Da igual Tampoco hace mucha falta De saltar Vale A ver El click derecho Apuntar Y click escrito Disparar ¿Vale? Disparar Disparar Para que tú veas Un poco en ráfaga larga Disparar bastante Para que tú veas Cómo se va el arma Y todo eso Vale, se va hacia arriba Vale Ahí está Vale, bien Vamos controlando Bien, bien Choque, choque Vale A la C creo que te agachas A la C te tiras al suelo Entonces al control te agachas Vale, tienes mis controles Vale ¿Tienes botón en el ratón? A la izquierda Vale, entonces no sé Cómo vas a pegar cuchillazo Vale, a la V se supone Que pegas cuchillo ¿Vale? En plan cuerpo a cuerpo No Vale Es que no tienes cuerpo a cuerpo Entonces Vale, es que tienes mis controles Y mi control lo tienes Vale, eso es a la G Que es grana de humo No, no pasa, no pasa nada Vale Un cervatillo Parecillo Muchas gracias Yarez Perdón, Yarez Yarez Bojorquez Bojorquez Muchas gracias Bojorquez Gracias abajo Si es tu apellido Tremendo, eh Para que te lo digan Muchísimas gracias Compañero Vale A la X A ver ¿Qué controles tienes? No, no Vale, vale, vale Vale, eso es a la Z Para pinguear Vale, igualmente Ves hacia Hacia el edificio Que lo tienes justamente detrás ¿Vale? Mira ¿Ves tu edificio de la derecha? Ese es el edificio Como tal del mapa ¿Vale? Vale Sí, rodealo si quieres Hace posible por la derecha Que tardas menos Ahí está Pero, bueno, sí Mira, a tu izquierda Tienes una puerta doble Ahí está Que es una ventanita ¿Vale? A tu derecha Justamente Caraca Sí Puedes disparar como tal ¿Vale? Y así romperla Se supone que Tienes que dar con el cuchillo Pero no tienes el cuchillo puesto Te lo cambio en un momento Mira, dale a las opciones O sea, dale al escape Y a opciones ¿Estás ya? Sí Vale, le das a controles Debajo de andar Es decir Baja un poquito la rodilla Debajo de andar Te pone a personalizar controles Eso Vale Y va a ser En controles de personaje ¿Vale? Busca ataque cuerpo a cuerpo Muy bien Sí Se lo ha jugado Como tal Se lo ha jugado Al overwatch Y al paladins A modo de lo mismo Vale, ¿ya has encontrado El ataque cuerpo a cuerpo? Estoy en ello Vale A ver si te puedo ayudar Yo No Quisima está en una zona Que está por el medio En controles de personaje ¿Vale? Sí Es que lo estoy mirando Es que hay muchas Hay muchas cosas Es que he insistido En ponérselo en inglés Y Es que en español No lo entiendo Dijo la La guiri, ¿sabes? Ciertamente no me acordaba El paladins A ver, es que paladins Como tal Es como es El overwatch Pero La copia, ¿no? Por así decirlo Si no, no, es normal De hecho, gente Lo que le he dicho antes Es a ella de empezar Y además yo se dije En su momento Vale, voy a hacer una guía Porque también me Me sentí como un poco No obligado, ¿no? Pero sí que siento Que me sentí un poco Como, joder, es verdad Cuando jugué con Rubik Que no me he jugado nunca R6 Fue como, hostias Hice una guía de principiantes Pero, claro Lo que yo entiendo Como principiante Es alguien que ya Por lo menos sabe Que es el juego ¿Sabes? No, por ejemplo ¿Qué ha pasado? Ah, y te has quedado Tanto tiempo a FK Que se ha Espera, me voy a cambiar De mi idioma Ah, no Se ha tachado el juego ¿Sí? Sí, porque te has quedado FK Ha sido culpa tuya Sí, sí Es que de verdad Es que me has matado, señorita Me te invito de nuevo, ¿vale? Es que estamos ahí Es que era Era perfecto No, pero si no tienes que hacer nada Solo matarme Pasa que me tiene gana De hecho, es que Me tiene gana desde el Minecraft ¿Qué? ¿Te has desconectado? No Sigo aquí Pues vete al menú Un momento Que lo voy a poner en español esto Ah, que lo puedo tener Las voces en inglés Y el este en español Claro Pero ¿qué clase de juego Te piensas que es esto? Que sí Y Mick Ya Pero bueno Es algo que Te digo Esto no es nada nuevo Pasa que siempre he querido Como No A YouTube no quiero traer Polémicas En plan Chicos Es que al final pasa ¿Qué pasa? Y esto me pasa a mí Muchísimas veces Que de vez en cuando Sí que es cierto que Que subo un vídeo Solamente de tal Pero vamos Esto es algo muy normal A ver ¿Dónde tengo que mirar? ¿De tal en el menú? ¿De menú normal? Sí Sí Es que no te veo Estar estoy Mis invitaciones ¿Estás en normal estar otra vez? ¿O se te ha cambiado a invisible? No lo sé Vale Igualmente salgo y entro Cosas de Ubisoft Gente Váyatela Antes pasaba ¿Qué está aquí? Perdón Está me lo dio en un chat Sí Sí es la que he dicho a ella Antes lo de Lo del Overwatch Lo del Paladins Muchas gracias Tiago Tiago por este plugin grande Compañero No Sigo en Sigo en no molestar Me voy a poner en online Por si acaso Vale Luego Esta noche si quieres Entro a la cuenta Y borro todo lo que tenga ahí De gente Para que no te molestes Ni las cositas A mí eso me da igual Los ignores Y ya está Ya Es que el caso Que se te quede la notificación Arriba a la izquierda De que te está invitando gente Y no se quita hasta dentro de 5 minutos Cosas así Cada invitación Es bastante coñazo Al menos Ya ya No te invito todavía Aguantemele Lo he dicho Lo he dicho Lo he dicho mucho Gracias Taco Preset Preset Pro Compañero Muchas gracias Guau gente Ayer Tengo que decir Que salí con Tengo que un paso un poco fuerte La verdad Pero casi me zurro Para ir con uno Es que El pobre Telita Os cuento un poquito todo ¿Vale? Salimos a las 2 para comer ¿Vale? Unos compañeros míos de trabajo y tal Y bueno Como lo hemos reservado Fuimos unos máquinas Hizo un super solato Hizo un pedazo de día De decir Joder Vaya día para estar fuera de la calle Y nada Que llegamos a las 2 y media Al sitio donde íbamos a comer y tal Y no pudimos comer hasta las 4 Porque no se iba la gente Ya estaba todo petado Total que empezamos a Pues eso A comer a las 4 Terminamos cosas a las 5 y media Luego fuimos para ir a un A un Bueno a un pub Del río ¿Vale? De la zona del río tal y cual Y estuvimos allí super guay ¿Vale? En plan super super guay Total que vio directamente al grano ¿Vale? Estaba mi amiga Tirándose hielos Con una amiga que estaba justo enfrente ¿Sabes? Pero que escucha Que no había directamente nadie Porque en esta zona no había nadie Estamos en un sitio sin más Aparte de ello y tal Pues Una muchacha que estaba justamente De la mesa al lado En plan Si esto es Mi amiga tirándole hielos Con la muchacha enfrente Que es la Mira ahora sí Ahora sí ¿Estás en el juego metida? Sí Ah Me sale solamente conectado Pero bueno eso Que no había como ángulo para dar a nadie ¿No? Pues la muchacha vino para aquí Y estaba cabreada con el novio O cualquier cosa La verdad Estaba un poco ya ahí En plan Yo que sé Con el Mojón aquí en el bigotino Ahora sí me sale Vale Perfecto Me te voy a explicar de nuevo ¿Vale? El campo de maniobras Hacíamos cositas Pues total Que saltó la tía En plan Oye Ya soy mayorcito No sé qué En plan Ni le dio con el hielo Si pasó como a dos metros El hielo de De ella Pues total Que empiezan a discutir las dos Digo Bueno Que discuten Pues De repente se mete El novio de ella Y dice Eh tú Y esto es fuerte Yo lo dije Digo me cago Ahí ya me cago Que te cago Muchas gracias Por cierto Julen Julen Vale Cógete a Sledge El primero ¿Vale? Pero una pregunta En lugares ¿A qué voto? Vale Desguace el primero Sí Perdón Vale Vale Arredarás a Sledge El primero Vale ¿Y de armas? De armas En equipamiento Cógete la L85 Vale Vale Ya está En principio ya está Total Le quitaron la que tenía hace un tiempo Total Esto es fuerte Pero literalmente El chaval Si me diera cuento Porque estaba discutiendo Su novia Y mi amiga En plan Pero discutir En plan Que ya he hecho un mayorcito No sé cuánto Pero en plan Un tono que a ver Que es un poco de Eso De bronca Pero sin más Pues coge el novio Todo borracho Y dice Pues que sepa Dice que me cago Te falta cual Un poco fuerte Dice Pues que sepa Dice que me cago En todos tus muertos Y luego dice Puta Le cogí así Por el brazo Lo sacaba fuera Digo Tira Digo Fuera Y así Pero digo Fuera Claro Ya se ha hecho la gente encima Tanto de su bando Como del nuestro En plan Digo Claro Digo Donde me va Titán En plan Que vienes aquí En plan Yo que sé Discutir con la novia Lo que sea Vienes aquí con Sabes Y yo Por esto Te voy a explicar Vale O que a mi Vale Clif derecho a apuntar Clif quiero disparar No me disparas a mi A ser posible Vale Un tiro a cabeza Es muerte Vale Con cualquier arma prácticamente Vale Va para ser Vale Mira Bájate No, no Bájate un enemigo ahí Dale a ese si quieres Vale Poquito a poco A mi si me da Pero ese no Vale Tú dale a ese si puedes Lo he dicho Si no puedes disparar a la cabeza Que es más que normal Tú disparas desde el pecho Para arriba Vale Y con el recoil Pues si te vas yendo para arriba Vale Mira Bueno A la Z es el pin Vale Para que tú lo sepas Y el pin es esto Vale Ahí exactamente Y si te pone el 1 o el 2 Es porque el 1 por ejemplo Soy yo Y el 2 eres tú Vale Vale Muy buena Vale De momento vamos a ir así Vamos a ir poquito a poco Pequeños dos que tengas y tal Me vas comentando Vale Ok Ahora Ahora si te salta Vale Es que me tiene que dejar O sea me tiene que salir La opción por el salto Que raro Súper raro Vale Como ves A la cubia la E Te vas ladeando Vale Esto es para coger mejores ángulos En las esquinas por ejemplo Vale Si tú te puedes poner aquí Pillando una esquina Con la Q por ejemplo ¿Sabes? Cosa que tendría mejor ángulo Que estando recto ¿Sabes? Y así lo que haces Es ponerte lo menos posible Por ejemplo Ahora mismo a ti se te ve solamente la cabeza ¿Vale? ¿Por qué? Porque estás ladeado solamente Eh no gracias No me dispare Vale Venite para acá Por ejemplo Tu personaje tiene un martillo Ese martillo sirve para romper paredes ¿Vale? Al botón del medio Sacas el martillo Y directamente pegas con el martillo ¿Vale? Esa es Vale Ese personaje es para abrir Techo Paredes Suelos y tal ¿Vale? Luego la G Bueno es una pistola normal y corriente Como tal las pistolas Las secundarias No suelen tener No La G no Si bueno La G es una granada Que eso Que las pistolas no suelen tener Tanto retroceso Como las armas normales Porque en fin Son simmatomáticas Eso Todo explora Primero de R6 Explora Es un mundo nuevo por descubrir Vale Aquí seguramente tengamos gente ¿Vale? ¿Ocami? De hecho si hay mucha gente Ahí delante Suenan muchos tiros Mira Si quieres te puedes cubrir aquí detrás Le puedes dar el control Y te agachas ahí detrás De hecho vienen ¿Vale? ¿De aquí? Si Ahí vienen ya los enemigos Me cago en Dino Si va a venir aquí ahora El FBI Está cegado ¿No? Si Un poquito si Vale Buena El de dado yo El tiro en la cabeza creo Si, 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 si Joder Evidentemente si Claro ¿Cómo me puedo poner yo a A enseñar a una persona Aquí que se supone que este es el modo Para enseñar Cuando literalmente viene el enemigo Y te dispara Haciéndote igual Y hacer de todo ¿Vale? Vale Estos por ejemplo son barricadas ¿Vale? Las barricadas se pueden romper Con la mano Es decir con el botón cuerpo-cuerpo O en tu caso con la habilidad ¿Vale? Vale Siempre que entras a las habitaciones Y tal Intenta No entrar del tirón Es decir Vas mirando hacia la derecha Hacia la izquierda ¿Vale? ¿Vale? Ok Mira aquí vamos a tener a alguien ¿Escuchas a una persona al fondo? Ahora mismo no Pero se ha escuchado Como de vez en cuando se mueve ¿Has escuchado algo ahí? Sí Sí ¿Qué es eso? Vale Aquí es muy importante el sonido ¿Vale? Aquí a la derecha Vamos a tener a una persona ¿Vale? Esa habitación Es una habitación grande Hacia la derecha ¿Vale? Así que me dispara ya lentamente Perdón Al botón alt Es decir Con el botón Con el dedo gordo Puedes andar despacito ¿Vale? Vale Viene un enemigo ahí Viene esa puerta En esta En esta ¿Dónde? No sé dónde En el pin ¿Vale? Vale Va a venir un enemigo ¿Vale? Vale Esa chapata Pero vente conmigo Vamos a matarlo Vale Ahí viene ¿Vale? En el pin amarillo Justamente ahí Inclínate para la izquierda A la Q Ahí Vale Estoy disparando ¿Vale? A ver si puedes ir a por él Ve, veja por él No, no te preocupes Veja por él Sí, veja por él Va, lo tienes ahí Vale Bien Vale, viene otro más ¿Vale? Ahí viene Vale Hay mucha gente Así que Hago yo de cebo si querés ¿Vale? ¿Me tienes otro en la marca? ¿En dónde? En la marca Vale Sí, ten cuidado siempre al recargar ¿Vale? Siempre que vayas a recargar y tal O te quedes sin balas De eso tienes todo abajo a la derecha ¿Vale? El tema de cuántas balas te quedan Y etc Siempre ponte O te ponte al cubierto ¿Vale? Vale, gente En principio me he metido con esta cuenta Porque es una de las más bajas que tengo Para que al jugar ahora casuales y tal No estoy contra gente Pues coño Que acaba de empezar a jugar y tal ¿Por qué? Porque si no le van a pegar por todos lados O sea Básicamente Vale, tienes un tío ahora a tu izquierda Vale, tienes granadas, ¿verdad? Pulsa la G Pero púlsala, ¿vale? Y suéltala Hacia allí Vale Vale, te has cargado un granadazo Muy bien Muchas gracias, Joel ¿Me escuchas? Casi te disparaste Me escuchas, ¿verdad? Sí Vale, vale Vale, vamos a ir bajando por aquí Con tu martillo Es decir, con el botón del medio Ahí está, lo rompes Y es con una escalera abajo a la derecha ¿Vale? Voy bajando tu primera si quieres Muchas gracias Muchísimas gracias, compañero Bienvenido y gracias por estos dos mesardos Ahí está Ahí está ¿Tienes un tío delante o no? Vale Si tienes dudas o lo que sea Me vas comentando, ¿vale? No pasa nada No te preocupes Ay, que no estás apuntando La verdad que te parió No estás apuntando Ahora sí, ¿no? La verdad que te parió No estás apuntando Aquí en este juego Es muy, muy complicado Matar desde cadera, ¿vale? Es decir, desde cadera Y sin apuntar Joder Es que estoy acostumbrada Al revés A no tener que apuntar Pues... Ahí sin mira Pues aquí no Aquí vas a tener que apuntar Siempre sí o sí Karol, ¿cuánto has dicho? Hostia Estoy oyendo a alguien a andar Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Vale Te vas a tener que acostumbrar Al apuntar, ¿eh? 100% Gente, hay trabajo, ¿eh? Hay trabajito De más gestos que yo No, a ver Yo al principio Cuando nada más que la he visto Pegar gestos y tal Digo, joder Pero luego ya he visto Que literalmente Disparas de cadera Digo, no sé cómo le has dado También te digo No, no En eso sí que estás apuntando Ah, pues Tú siempre apuntas Siempre Tú ten en cuenta que Desde cadera es muy complicado ¿Sabes? No es como el counter, por ejemplo No, no está acostumbrada Es normal Ey, que yo tengo muchas horas De hecho tengo que hacer 85 horas este mes En Twitch Oh, por mí no te preocupes Oye, pues si quieres Por mí Una serie Me ayudas a preparar Sí, sí, ¿no? Una serie semanal Te digo Vale, te coges tú ese Voy a cogerme yo Te voy a subir un escudo, ¿vale? Así te voy ayudando Ok Me lo he dicho Acostúmbrate Y siempre si os voy a apuntar, ¿vale? Ok Muchas gracias, chicos Muchas gracias, chicos Muchas gracias, tío Gracias Vale Lady Selena Lady Selena En verdad, idealmente Ponerla a ella A jugar En una cuenta Y tal Así, más o menos tal Le van a poner verde Vale, gente Pues lo he dicho Apunta Ahí está Si puedes disparar la cabeza Bien, si no, no pasa nada Muy buena Vale, tienes un tío A tu derecha ¿Dónde? Sí, por la ventana Mirad por la ventana A la derecha, ¿vale? Justamente aquí en el ping Vale, bueno Otro más Siempre ten en cuenta Las balas que tienes, ¿vale? En plan Siempre mirando las balitas Que tienes abajo a la derecha Si ves que no te quedan Demasiadas Pues recargas, ¿vale? Es que, por ejemplo Como iba comentando antes El tema de Vente, vente, vente Me tienes mucha gente al fondo O sea, al fondo A tu izquierda, ¿vale? Bueno, voy comentando mientras ¿Vale? Mientras que a mí va aquí Haciendo de Rambo De Rambo Vale, muy bien Que, por ejemplo Cuando estuve con Rubik y tal Me hubiera gustado Que te hubiera visto una Se puso a ver guías mía Pero claro Eran guías para principiantes Pero, fustia Para no novatos O sea, porque Ahora mismo Kami Es como el Novato 100% ¿Sabes? ¿Tienes otra más? Entonces, por eso Quiero pillar de De este derecho y tal Ideas para esa serie Vale, vas apuntando ¿Verdad, Kami? Sí Hombre, ahora llevo Varios textos salidos Sí, sí Mierda No pasa nada Este mes ha cegado No, había jugado Shooters, pero A ver, gente Su plataforma favorita Es Switch Vale, no podemos decir Mucho más Mira Te voy a reventar la cabeza, ¿eh? Tóxico Mientras que apuntes Me vale ¿Seguro? Sí Es broma Vale, hay gente detrás Detrás, Okami detrás Vale, ya lo he visto Oye, eso Eso iba con intenciones Okami, que te he visto No, no, no Ya, ya Se me ha ido el rato Ya, qué casualidad Justo para mi cabeza, ¿eh? Menos mal que tengo un escudo Vale Vente por aquí Ay, mierda Ahí no puedes romper Vale Vale, estos Estos son Paredes reforzadas, ¿vale? Las paredes reforzadas Solo se pueden romper Con específicos Aparatos, ¿vale? En este caso Tú no tienes Por ejemplo El Cermade de antes Con el que tú me has matado Ese sí que tenía Abre si quieres En ese ping A tu derecha Ahí está En ese ping Abre con el Con el mazo Sí Vale, ahí vas a poder saltar Salta Vale No lo tenía puesto Ah, no, no lo tenía puesto Vale Sí me mueve Vale, más si quieres Hacia arriba, ¿vale? En este caso R6 Se compone de mapas Con diferentes alturas ¿Vale? Es decir, no es como Counter Ni es Ni como tal Vale, una cosa Antes de romper Vale, no pasa nada Siempre que vayas a romper Intentas romper De lado, ¿vale? Para que en el momento Que tú Exacto Porque si tú, por ejemplo Rompes de frente La persona que estaba Justo delante Te puede matar Vale, y me tienes Un tío justamente A la izquierda Y va a venir otro Por la derecha también, ¿vale? Vale, a la de izquierda Mátalo si quieres Que el de derecha De momento no viene Vale, muy buena Vale, un tío A la derecha Vale, tienes a dos tíos De hecho, ¿vale? En la derecha Pensaba que me pegue a la cabeza ¿Dónde están? En el ping Mira, ¿Ves abajo En el medio Una brújula? Sí Pues el pin amarillo Es de tus compañeros Vale, en este caso Es donde yo te pingue A donde están, ¿vale? Ahí si alguna vez dices No sabes donde están Pues tú miras Por ejemplo la brújula Vale, ahí si sabes Donde está Lo que yo te he pingueado ¿Vale? Lo que te he marcado Vale, quedan nueve enemigos ¿Vale? Vamos a revisar Esta habitación Así que si quieres Abre y vamos metiéndolo Vale, en principio No hay nadie Vamos para allí, ¿vale? Beto, sabes correr y tal ¿Verdad? Vale, sí ¿Te has dado cuenta de verdad Lo de romper Nunca de frente Porque lo que puede pasar Vale Vale, aquí dentro Seguramente haya gente ¿Vale? En el ping A tu izquierda Ah, pues no hay Vale, es que sí que hay gente Vale Tienes balas ¿Verdad? Eh, sí Te quito Vale Tienes mucho vida igualmente ¿Vale? Aún no te mueres Vale, una cosa muy importante En este juego Es que tú puedes hacer Wallbang, ¿vale? Tú puedes disparar De las paredes No de esta Porque esta justo está reforzada No vas a una por allá Vente aquí conmigo Ponte justo detrás, ¿vale? Y dispararle a través de la pared Bueno Dispárale si quieres al muro este Para que tú veas que las paredes Atraviesen y todo eso, ¿vale? Y se rompen este Vale Vale, quedan seis Hemos ido para abajo En esta creo que no Vale, mira Una cosa Antes de romper Un segundo Tú puedes romper Diferentes alturas, ¿vale? Si tú, por ejemplo La rompes como antes De pie Tienes que saltar Pero si tú te agachas Y rompes abajo ¿Vale? Ahí está Mira, mira Ahí ¡Eh! Muy bien, ¿eh? Mira cómo nos expone Muy bien, muy bien No me deja ¿Se le ha agastado? No creo, ¿no? Igual estás muy cerca ¿Estás muy cerca o algo? Vale Ahora Vale También puedes, bueno Apuntar hacia abajo Y le das, ¿vale? Sin agacharte Pero bueno Es más fácil que te agaches de momento Vale, aquí va a haber gente De hecho, mira Si rompes esta puerta de aquí Va a haber gente, ¿vale? Así que lo que puedes hacer Es romper Y te vas para atrás corriendo ¿Vale? Para ponerte en cobertura Adelante Erzúat Pero Ahora ¿No la has roto? No la has roto En serio Hay que te peguen el doncito Chucho No pasa, no pasa No te vas a nerviosa Vale Dale justamente a la puerta Para que se rompa O si no Dispara, dispara Ya que estás sobre todo Esa, eh Ahí Abro un poquito Vale, no te preocupes ¿Vale? Me tienes a dos tíos a tu derecha Derecha, derecha Vale, muy bien Otro más cegado también a tu derecha Vale, ahora ponte al cubierto Que vienen a por ti, ¿vale? ¿Dónde? De momento Por donde hemos matado ¿Vale? Ponte en una posición segura Y pilla un ángulo Ahí, ahí estás bien, ahí estás bien Ahí está Van a venir a por ti, ¿vale? Vale Dale Dale a ese que viene No te preocupes Vale, bueno ¿Y el último? Mierda Vale Cuando quedan menos de tres enemigos Vienen a por ti, ¿vale? Ok Grande, Ubi Con esto voy a Todo el mundo son más así, gente A ver, igual Si vienes a algún shooter y tal No ¿Vale? Tienes un poco más de base como tal Pero igualmente Oye Que aprende rápido, ¿eh? Que le he dicho lo de las puertas Que no las rompa de frente Y oye, bastante bien Vale, vamos a ir a jugar casuales Si ya se quiere, ¿vale? A jugar contra otras personas ¿Vale? Ok Aunque yo creo que va a pasar como con el La primera partida Si fue bien Y el resto lo hago ya Esperemos que así sea Igualmente no te preocupes Aquí la gente no te dice nada Es súper amigable Eso es todo Vale Por cierto Tienes aliados, ¿vale? Es decir, no los mates a ellos ¿Vale? Que tú voy a decir Es muy gracioso Jaja Ahora respawnean No, no respawnean ¿Vale? No, 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 no O sea, yo contigo lo he hecho Por las bromas No Vale Pero dicho, vas a tener Es que Yo te digo una cosa Yo ahora mismo soy Oka Soy una persona que acaba de empezar a jugar y tal Y digo ¿Dónde coño aprendo de esto? O sea, hay tantísimas cosas Que ahora mismo no sabría ni Ni por dónde empezar Lo tal cual, ¿eh? No sería mejor ponerte una smurf Es que tengo una smurf, gente Esta es la más baja que tengo Nivel 101 De hecho, la más baja que tengo Es esta Que es nivel 60 Pero claro, se lo deja ella ¿Sabes? Y no, no Pero igualmente no pasa nada Seguramente va a tocar a gente Que acaba de empezar a jugar y tal, ¿vale? A ver, no ¿Este es juego a juego? Sí, sí, sí Esto ya hay gente Te odio Vale, cógete al tuyo A Sledge Los demás van a coger también a SuperServe Un momento El lugar es botolipuerto, ¿no? Sí, vale Sí, eso es el respawn Eso de momento es un poco Un poquitipo Mira, aquí está ¿Por qué con Ivana, tú? ¿Qué es el sedax? ¿Qué es eso? El sedax es Un cofre O mejor, un cofre no Un maletín Que sirve para desactivar la bomba ¿Vale? Quien lleva el sedax Es el que En este caso Tiene que plantar Para desactivar la bomba ¿Vale? Mejor que no la haga yo Sí, no, no Eso de momento Olvídate Me pedís ver los niveles de la gente Si podéis, chat Ya que Para el siguiente día Intento ponerme La interfaz esta de resista ¿Vale? Así veo todos los niveles Desde aquí directamente No pasan de nivel 100 No pasan de 100, ¿verdad? Vale Es por eso, gente Es que aunque no hay Un matchmaking como tal Sí que lo hay ¿Vale? En este juego Por eso me cogí una cuenta Que hacía mucho que no jugaba con ella Vale Porque el MMR O el matchmaking de casuales Y tal Se reinicia Ikiha Tienes un motorazo de guías En el canal, ¿vale? En mi canal de YouTube Ahí puedes ver Todas las guías Tanto para principiantes Para mejorar Todo ¿Cómo se hace para ver el nivel? Yonif La gente usa Páginas externas Ya sea R6 Tab R6 Tracker O Pues eso Hay bien diferentes Yo uso R6 Tab ¿Hay alguna forma De poder ver los niveles Como antes? Como tal en el juego No Con aplicaciones Sí O sea, con la aplicación De R6 Tab Te puedes poner Para que te aparezca aquí Toda la información de ellos ¿Vale? Ok, a mí te explico, ¿vale? Vamos a tener Bueno, primero va la fase De elección de personajes Que es la que has tenido ahora ¿Vale? Donde tú elegís el personaje Tal y cual Ahora viene la fase de droneo ¿Vale? Que es donde tú tienes 45 segundos Para En este caso Como eres atacante Para ver dónde está el punto Para ver dónde se esconden Los enemigos Para ver qué enemigos son ¿Vale? Ok Ellos esos 45 segundos Los van a invertir en reforzar ¿Vale? Y en hacer la defensa Vale Y si gente Si no te estamos jugando Contra gente bajita Porque tardan dos horas En carga, ¿sabes? Los PCs están Vale ¿Cuántos vuelen? Vale, me metes Con Gervasio Si, en verdad no es el tuyo Era Nanila El del otro equipo El que tardaba Tú has cargado rápido ¿Dónde estoy yo? No sé dónde estoy Vale, esa es otra Claro El mapa lo tienes justamente detrás De hecho ¿Ves un icono en el minimapa? Que es rojo O en la brújula Vale, eso es enemigo ¿Vale? Y de hecho Verás así Ahí ve en el mapa ¿Ves? Justamente ante tuya Claro Como decirle a un novato ¿Cuál es el mapa? No sé dónde está el mapa Vale Justamente a tu derecha ¿Vale? Sí, sí Sube, sube por la escalera Ahora como le digo yo Porque se mete por una dronera ¿Sabes? Se mete de frente Cabezazo ¿Vale? ¿Has aparecido conmigo? ¿Has aparecido conmigo? Vale Uy, no te veo ¿Por qué me mira tanto, tío? ¿Por qué me mira tanto? No me mates Vale Yo soy Este de aquí, ¿vale? Soy Ivana La japonesa ¿Vale? Vale, sí Son novatillos también Vale Pues lo dicho Tenemos que ir nosotros A plantar la bomba Donde pone A y B ¿Vale? Para ello tenemos que entrar Dime Que estaba este Apuntando hacia mí No pasa nada Es para verificar Que eres aliado En plan Porque hay gente Que la lía ¿O qué? No, no, no Aquí no hay No hay necesidad ninguna Aquí toda la gente se respeta Vale Puedes entrar por la ventana Uy, va Te has alargado tú Vale Entra por la ventana Y ahora todo lo que veas Va a ser enemigo ¿Vale? De momento yo te voy guiando ¿Vale? ¿Y tú dónde estás? Yo te estoy droneando ¿Ves este drone? Soy yo, ¿vale? Tendré que todo un 93 Vale Aquí ¿Ves este drone? No, no Vale Esto es tu salvaguarda ¿Vale? Tú persíguelo Pero obviamente No pierdas de vista Lo que tienes alrededor ¿Vale? Vale No corras, no corras No corras Vale Enfrente tienes a un aliado No le dispares ¿Vale? Por favor A tu derecha Mira a tu derecha Aquí es donde el drone Vale Vas a tener una ventana A tu izquierda Esa ventana Ahí ya hay enemigos ¿Vale? Mucho cuidado Al romper Si lo que te he comentado Rompes de lado ¿Vale? Y ahí todo lo que venga Lo matas Ahí estás sola ¿Vale? Hay que dejar el drone ahí ya No me deja Ah, lo tendrán Reforzado No, no Sí que sí Puede allá Vale Mucho cuidado Al disparar y tal Vale Tienes un Joder macho ¿Vale? ¿Tienes granadas? Sí Tírale una adentro Ah, no Sí, 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 sí Mierda Perdón No pasa nada Perdón No pasa nada Ah Me lo he comido yo No pasa nada Vale Puedes entrar y ese lo matamos ¿Vale? Vale Me ha matado a mí Ya No te preocupes Este igualmente Claro Como le digo Como le digo Cómo jugar contra Knaz ¿Sabes qué? Vale Este personaje Bueno Pues es un poco hijo puta ¿Vale? Porque es un Es un escudo Que encima te da Te da electrochoques y tal ¿Vale? Vale Vamos a hacer ¿Dónde me pongo el respawn? Esto de momento pone el que tú quieras De hecho puedes poner el helipuerto ¿Vale? Eso es para tú respawnear en un sitio en el mapa Es decir, para en vez de salir por X zona Pues vas por otra Por si quieres aparecer antes por tal O por si están en otra zona ¿Vale? Vamos a ir con el helipuerto Ah, pero te hemos ganado Sí, por supuesto Tú, sí, sí Ahora, tú ten en cuenta que somos 5 para 5 ¿Vale? Sí, a la vez que matemos uno cada uno Bueno, sí O si todos mueren en el equipo contrario No pasa nada porque muramos ¿Sabes? Y todo eso Ok, ok Es nivel 38 de casa ¿Qué es nivel 38? Yo tenía clase Por lo menos que lo parió Vale No será por Ocami Mira, bloody, mete la mierda No, pero en verdad eso Ahí se hace un poco de media Vale, pero eso intenta coger la cuenta más baja que tenía Para que hiciera media con... Pues lo he dicho, es que si no... Entiendo que todos ellos son nuevos jugando ¿Sabes? Yo estoy chiquita Está chiquita ¿Te pones nervioso cuando... Cuando hay mucha tensión y tal? Un poquito Bueno, va a pasar puta entonces Entonces no voy a querer jugar Tú cállate Ya, también es cierto Es mejor... No, entonces no te preocupes Que va a estar todavía Y sí, como dice Joaquín Gui Tal cual, ¿vale? Mírate si quieres las guías que hay por aquí Que hay bastantes De hecho, puedes poner Exclamación guía Si no deberían salir Diría que sí Dice Alan, mira Ahora sí que me leyó Justo cuando llega algo malo Sí me lee Al mismo está tardando Se supone que es este Está tardando Pero es el del otro equipo, ¿vale? Que no tiene un PC bueno Sí Muchas gracias, Alan Está jugando con el frigorífico Uy Vale Pues sí Si no, el PC que tiene el del otro No vea tú O sea, si tarda Vale, ve Vale, ve los drones de tus compañeros Vale Ve los drones de los compañeros De momento Como ellos van a saber un pelín más que tú De momento síguelos, ¿vale? Ok Vale, el drone puede saltar Eso te voy a decir Si te das el espacio, salta, ¿vale? Mira, te han encontrado la bomba Vale ¿Dónde estás? Estoy siguiendo a la gente Vale, vale No le he seguido Vale, vale Vale, sí, definitivamente Es un nuevo también, sí Vale, si te das aquí pulsado Puedes ver a los A los enemigos, ¿vale? O los puedes marcar, ¿vale? Vente para aquí, para esta zona No, no pasa nada ¿Dónde estás? Adelante No sé por qué mirar a la gente Tal vez para atrás, tío Vale De momento no voy a explicarle nada Sobre el tema de Spawn Kill Porque Mucha info Bro Vale, vamos a ir con los tuyos Mira, a ver si se pone el silenciador Porque es un crack ¿Vale? Vale, tienes aquí una ventana Vale, en esta de aquí Rompela Volcantes y miras de... Y miras, ¿vale? Con mucho cuidadito ¿Ese es mí o no? Yo, sí, tú y yo Sí, vale, sí Que no lo había leído Vale, puede haber enemigos, ¿vale? Muchísimo cuidado Todo lo que no tenga un contorno Alrededor Mátalo, ¿vale? Vale Vamos, todos los que no puedan Ver desde a través de las puertas Exacto Eso ya a la calle Vete para tu derecha Justamente por la puerta Vente, vente ¿Qué es esto? Hay uno muerto Sí Vale, esa ventana Rompela Qué buena Vale, entra al edificio Ahora por esa puerta Dobla hacia tu izquierda Y hacia tu izquierda, ¿vale? Por aquí, por aquí Ahí está Apunta, apunta No vayas entrando como Rambo Apunta, ¿vale? Vaya apuntando Que no sé dónde puede estar, ¿vale? Todo tuyo, Kami Confío en ti Vete, le tiro a la cegadora Y le entras, ¿vale? Bueno, bueno Ha venido aquí ahora el Rambo, tú Bueno Sí, sí, sí Te la ha quitado Claramente Toma, cegado tú Pobre más Bueno, pero oye Eh, bien, ¿vale? O sea, has matado uno Bastante bien O Kami uno Enemigo cero Bueno Bueno, enemigo uno Está bien Vale, entramos en el Bando defensor Vale, cógete si puedes Al que está El que es un chaleco Justo al lado del El del cono rojo Que se llama Rook Vale, sí Vale, sí, perfecto A ver, con este ¿Tengo el Thunderbird? No, no ¿Cuál escojo? MP5 MP5, sí ¿Y la secundaria? La pistola normal La P9 Creo que se llama Ok Y luego ya tienes otra casa Que son dispositivos Que eso puedes tener En tu caso tienes Granada de impacto Que son para abrir rotaciones ¿Vale? ¿Para? Abrir rotaciones Para hacer agujeros en las paredes Para que tus compañeros pasen Creo que voy a ir detrás De ti todo el rato Vale Tu operador lo que hace Es poner unos chalecos En el suelo Y te da más 20 de vida ¿Vale? Para que dures un pelín más Vale, ya tenemos 45 segundos Antes lo hemos tenido Para dronear Ahora tenemos para reforzar ¿Vale? Te acercas a las paredes Y le das a la F ¿Vale? ¿Ves la que te he marcado? Bueno, claro Las paredes que puedes reforzar Vas a darte cuenta Que tienen todas Como un mismo ¿Esta? Sí, tal cual Ahí fue pulsado No me he dejado Ahí Ah, vale ¿Qué es esto? Vale, reforza también La de tu derecha Vale, ahora Vente para Mira, apunta hacia aquí ¿Hacia dónde? Hacia el pink Que te he marcado, ¿vale? Hacia el pin ese Y dale a la G Espera, espera, espera No, no No, no, don close Don close Dale a la G Apuntando hacia ahí, ¿vale? Es para tirar tu granada de impacto Ah, vale Cuando se quite Cuando se quite el compañero, ¿vale? A uno Ok, dale ahora Ah, bien Me he acercado demasiado No pasa nada Vale, dale al botón Del ratón del medio Para poner los chalecos Le das pulsado, ¿vale? Ahí está Y ahora le das al Al click izquierdo Vale, te lo has puesto tú Te sumo más 20 Y a toda la gente que se lo ponga Te das puntitos a ti también, ¿vale? ¿Les aviso por chat? No, que le den por culo Que estén atentos Que estén atentos, a ver, claro Mira, mira cómo vienen ¿Ves? Esto es como los patinos, ¿sabes? La madre pone la comida Y ellos tienen que venir ya cuando quieran Que esto, claro De normal esto se pone al principio del todo, ¿vale? No, no me apunto Vale, tienes la mira por dos Aprovechela Sí, tienes una mira larga, ¿vale? No, no En plan, ponte la MP5 Vale, eso es para apuntar Bueno Lo suyo es para coger ángulos largos, ¿vale? Vente si querés conmigo Mira, ponte si querés justamente aquí Y apuntas hacia allí, ¿vale? Hacia aquí, ok Vale, ojito con tu ventana derecha Vale, nada, no te preocupes Vale, justamente a tu derecha tienes a una persona, ¿vale? Me cago en tu No sé dónde Vale, justamente desde la escalera abajo ¿Ves ese ping? Hay una persona, ¿vale? Yo no sé qué ping de todo, espero que Vale, es que claro, es bastante complicado Me ha matado Es que además no sé No sé por dónde has ido Vale, no te preocupes Es mucha información de primeras, ¿eh? Ah, vale, yo he visto el ángulo Vale Uy, me ha matado al perro, tú Good shot A nice shot Vamos a ponerle, ¿vale? Ah, bueno Ah, bueno, es que no estás Este no es nuevo jugando No, 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 no es nuevo jugando No, no, no es que lo parió No, el tío está actuando como si fuera el nuevo Y este nuevo tiene lo que yo de De joven, ¿sabes? Me cago en mi Ay, pero está divertido el juego No, el juego es muy divertido Y, por ejemplo, es muy frustrante Pero a mí, por ejemplo, eso me mola mucho ¿Sabes? De que Me estén todo el rato matando No sé qué En plan, el no saber qué ha pasado, por ejemplo Es decir Hostia, me interesa, ¿sabes? Cógete si querés al mismo Ok Y no te digo, va muy bien, ¿eh? Al principio es que es normal Es mucha información ¿Sabes? Y sobre todo ¿Cómo tienes el tema del sonido puesto? No lo sé ¿Lo escuchas bien? ¿Escuchas bajo? ¿Escuchas alto? Sí, no escucho bien No escucho bien Un problema que tiene mucha gente Es el tema del sonido Que se lo pone literalmente muy alto Para escuchar se supone que más Pero no vale para nada Porque saturas el volumen Y no escuchas nada Es grande Pero fue caramelo Es que te os digo En mitad de partida Es muy complicado enseñar Porque Es que no puedes pausarlo, ¿sabes? Y si no se está cayendo Tan a pedazos Esto ya ha dicho Luqui ¿Eh, Okami? Para que veas Ya puedes soltarle Al gato Lo tienes secuestrado Por si ya hagas Hola, saludos Bienvenido Vale Dale al botón del medio Al de ratón Para que Pone los chalecos Y así la gente Lo pueda coger desde el principio Sí, sí, no te preocupes Ponlo en cualquier lado Ahí está Ahí lo pones en el suelo Le das Y va abajo Vale Y si quieres Para que la gente sepa Que está ahí tal Si acaso le puedes poner Le marcas la Z ¿Sabes? Para que se marque así ¿Vale? Que la gente le aparezca Vale Abre rotación aquí a tu derecha En el pin, ¿vale? En esa pared de tu derecha Con la G Reléjate un poquito Que tienes la granada Ahí Vale Vale Intenta coger una posición Que tú estés segura O que tú creas que estás segura ¿Vale? Y veas un ángulo largo ¿Refuerza alguna pared más? Eh, sí Refuerza esta siquiera de aquí ¿Cuál? ¿En la que estoy O en la de atrás? Siempre mira la brújula El pin amarillo, ¿vale? ¿Dónde pone el pin amarillo? Aquí pone uno Ahí está Bueno, sí No tiene sentido esto ¿Por qué? Vale, perdona O que a mí No sabía que fueras ahora Pengu jugando ¿Vale? Lo siento No tiene sentido esto Digo, ¿vale? Vale, vale Perdona, ¿eh? Lo siento Por reforzando más ¿Vale? Pero está abierto Por los dos lados No tiene sentido Ya, pero por ejemplo A tu izquierda tienes una ventana doble ¿Vale? Allí, donde he marcado Y tú desde aquí puedes cubrirte ¿Sabes? Vale En plan, tú te pones aquí en medio Y así por esa ventana, pues Vale Y te das cuenta Mira, por donde hemos abierto nosotros Desde aquí también te puedes Sin exponerte Puedes mirar aquella rotación Me cago en 10 ¿Me muevo o me quedo por aquí? Quédate por ahí No te preocupes Van a ir a por ti Hay muchísima gente Vale ¿Tienes uno justamente Donde vas a ver Tocada granada? A tu derecha Ahí ¿Me escuchas, verdad? Sí Vale Es que claro Es imposible O sea, me tendría que comprar Una cuenta nueva Para que ella pudiera jugar Contra gente nueva como tal Que la gente aquí Ya se va a jugar Es lo malo, tío No te preocupes, eh Te lo digo Esta gente sabe jugar Tiene muchas horas Que es imposible Es imposible Ok ¿Vuelvo a pillar de celeste? Sí Pillar de celeste Pues si no Con mi cuenta De enranques de cobre Igualmente Aunque sea en cobre Va a haber muchas Esmulfitas Va a servir Igualmente Te digo Intenta fijarte mucho En la brújula ¿Vale? Porque ahí te ponen Por ejemplo Si alguien te marca Si tú no lo ves En la pantalla Lo puedes ver en la brújula Donde está Vale Lo vas guiando Muchas gracias Franco Gracias por el plan Compañero Nuevamente La primera partida Está bien O sea Esto es Está bien Yo tengo una nivel 2 Si la quieres Vale Pues si quieres Chicos Haz Me la puedes prestar Si juego yo con ella Y ella con la de Ah perdón Vale Vente Vente conmigo Vale Vale Estas son droneras ¿Vale? Hay repartidas por todo el mapa ¿Vale? Ya sea para esconder los drones Para pasar con los drones Por ella Y etc ¿Vale? Vale El sonido de las armas No de los disparos ¿Dónde es? No lo voy a Vale Pues Venite Hay por aquí gente Vale Voy a detectar la zona igualmente Aunque Vale He deslocalizado ambas Gracias Vale Vale Pues Adelante Estamos 3 para 5 Pero no te preocupes ¿Vale? Es porque son unos coperdis Y nos han dejado suelos Ahora ¿Por qué? Pues porque la gente es así He dicho que la gente aquí Es muy amable Muy buena Es mentira Vale Vente conmigo Y pégate aquí a la pared ¿Vale? Vale Se puede rappelar en el juego Es decir Tú te acercas a la pared Le das al espacio Y sacas un gancho ¿Vale? Te lleva hasta arriba de todo Al espacio Ahí tenemos Ahí tenemos Con W Va subiendo Ese va bajando Vale Cuando llegas a un resquicio A una ventana y tal A un A un palconcito Le puedes dar el espacio Para saltar de nuevo ¿Vale? Sí A derecha A derecha Puedes moverte con el rappel Con... Ahí lo tenemos Le das al espacio Ahí está Vale Vamos a cero Entrada táctica ¿Vale? Damos un segundillo Vale Vamos a romper justamente Aquí detrás ¿Vale? Justamente detrás tuyo Aún no Aún no Vale Vamos a romper Y entramos ¿Vale? Así que dale con el martillo Abajo si quieres Y entramos Vale Agáchate Y entra conmigo Ahí está Vamos a ir a ganchito Por si acaso Vale Romper justamente Aquí también Justamente ¿Ves el ping? A tu izquierda Vale Pues romper Romper justamente Ahí Sí Vale Mucho hito Con el que te he disparado Vale El último está en el pasillo ¿Vale? Vale Deja por el Deja por el Okami Está cegado ¿Vale? No, no Vale No pasa nada Nt igualmente ¿Vale? Vale Eh, Julen Sí Dime tu nombre De stream Te lo doy ¿Vale? Y perdón Es que no estés muy pendiente Del chat Estoy aquí un poco Ahí Lo habéis hecho muy bien Lo has hecho muy bien O Camila Lo has hecho muy bien Sí, sí, sí Ya va Pillando conceptos Por ejemplo Ahora mismo lo hemos hecho Una entrada rápida ¿Vale? Porque tenían todo Sin reforzar Y todo sin tal Te dan los puntitos Aquí no sé qué La gente pone GG well play O pone easy Si es imbécil Vale Vale, un segundito Muy bien, eh Gente, primera partida De Okami Oye, ni tan mal Hace una kill Es humilde ¿Está bien? Okami es humilde No Poquito a poco También tengo una cosa Es prácticamente Tú has jugado Dicen No, he jugado Prácticamente Es tu primer shooter Sí, o sea En total No llevaría ni 50 horas Ya Va, Julien Te lo he dado ¿Vale? Y Jerez También Dime tu nombre De string loot Y también ¿Vale? Para que Bueno, ya sabéis Que todos los que os suscribáis Os doy un correcito De string loot Vale, primeras impresiones Así la primera partida Lo bueno y lo malo Me voy a pegar Tremendas viciadas a esto Está guay Es complicado Son muchas horas Pero sí Y sabéis que encima Que es lo peor Muchas gracias chicos O sea, tío Ah, mira, espérate Dame un segundito Voy a cambiar Voy a cambiar de cuenta ¿Vale? Vamos a hacer un favor Sí, chicos Vale Vale, muchas gracias Voy Vale, eso Dime los puntos negativos O lo que tú dices O meh ¿Sabes? Pues que yo Me desoriento Muy rápidamente Entonces No sé dónde está cada cosa Eso es cierto Y luego También es un poco Dislizy A veces Pero un poquitico solo No demasiado Vale Voy a buscarte Pero pasa nada Es la de menos Es la de menos Vale Eres el Vale Perfecto Vale Un momentito Ahora vengo Vale Vale Me sale un segundo Vale, pero lo pongo en un momentillo Vale, desde jugar en Play 4 No te acostumbras hasta a PC Vale Lo pongo en un momento Es que va a ser mucho mejor para ella, gente Porque si Hay gente que sabe jugar en otro equipo Que yo, por ejemplo Esta Frost Digo La tiene cegada Ya, pero claro Tengo que decirle Lo tienes justamente delante Ves a por él Agáchate Apuntas Tal Complicado Porque son muchas cosas Para Hola Alex Bienvenido Uy Me estoy estresado, gente Joder Estoy estresadito Sí, sí Es muchísima información Para una persona que acaba de empezar a jugar como tal Vale Pues un segundo Yo voy a poner todo esto Voy a poner la cuenta Y muchas gracias, eh Muchísimas gracias Por dejarme la cuenta José Muchas gracias, compañero Un segundo Que ya sabes que tengo un problema Y es que Cada vez que estoy leyendo algo Lo suelo decir en alto Vale, así que mejor Por su seguridad Y por no decir la cuenta Si en alto Pues en fin Vale Vale, a ver Vale, perfecto Bien, vale Me sirve Bueno, me dice Hola, una locura el vídeo de hoy Ha flipado, ¿no? Ya, es normal Vale, voy entrando Ay, es de Steam Uh, es de Steam Vale, me tienes que pasar Pero eso es un coñazo Vale, me tienes que pasar los datos de Steam Pero es un coñazo Para ti Y no hace falta Vale, no te preocupes No pasa nada ¿Qué hace la carta de comando? El Julen Te pongo un comando Es decir, el que tú quieras Cuando alguien ponga, por ejemplo O tú Puedes poner exclamación Lo que te dé la gana Por ejemplo, exclamación Julen Y aparece algún comando ¿Vale? Sí, o que a mí Tiene un canal de Twitch Sí, ella se dedica al tema de ASMR Minecraft Y... Igualmente Muchísimas gracias, ¿vale? Muchísimas gracias Pero eso es plan Al ser de Steam Tengo que meter también la contraseña de Steam Y es un coñazo Por el tema de la verificación De no sé qué Igualmente Muchas gracias, ¿vale? Igualmente Muchas gracias Voy a poner un segundillo Esta No te des mucho más Porque me lo voy a acabar comprando No No te preocupes No te preocupes Te voy a poner la verificación Un segundillo Ponería otra cuenta Día del novato Día del novato Esta es la cuenta que tenía para el... ¿Esto qué es? ¿Cambiar a un perfil de Chrome? No, gracias Acabo mal y ahora, mijo ¿Es este? Este es Vale No te preocupes A ver, te puedo dar una cuenta ¿Sabes? Tengo unas cuantas Lo que pasa es que lo suyo Es que empieces con una cuenta Desde... O sea, seguro No voy a viciar a esto Pero seguro Vale, voy para dentro de nuevo Es más que no para eso Está... A ver Yo entiendo el matchmaking este Pero claro Ahora mismo le va a meter con eso Con gente que ya sabe jugar Aunque sea ya a nivel 100 Ya hay gente que sabe jugar Aunque sea sabe de qué va esto Más o menos Vale ¿Es más fácil de subir de nivel? Eh... No Bueno, sí Pero es más la experiencia que otra cosa Por eso digo en plan Que es que nivel 100 entonces es una burrada No, que va Es ni menos ¿Sabes? Yo tengo un nivel 100 y soy un bot Pero eso depende de cada uno Es así Por ejemplo Yo creo gente Que la persona que estaba antes En el equipo contrario Que era a Nibia No, a Nibia es la de LOL Eh... Namibia o algo así El que he dicho Hostia pues este sabe jugar Yo creo que ese estaba haciendo el mismo que yo Yo creo que tenía una persona en su casa Y estaba jugando una vez Y otra vez la otra persona Porque ahora mismo por ejemplo Cuando me ha matado a mí He dicho Digo vale sabe jugar Me ha hecho prefire He hecho no sé qué Luego ha jugado a otra persona Que he dicho Digo No va a jugar la vida Tal cual eh En plan seguro lo he visto Digo en plan No es la misma persona Y David Tengo una 3090 De gráfica así Y Joaquín Que eso Que muchas gracias compañero Si perdón Kami Luego estamos teniendo A un par de jugadores En el mismo equipo Que son todo el rato los mismos Ah no Que tú ten en cuenta Que son Son varias rondas Ah Claro No pero Hemos estado con uno de ellos Hemos estado en En dos partidas Pero si no Que hemos hecho una Kami Solo hemos hecho una Claro Ah coño Entonces queremos los mismos Claro Es la misma Es la misma Vale Voy a invitarte A ver si me apareces No pasa nada No me apareces Me apareces otra vez Desconectada No sé por qué Estás en el molestar Okami No Estoy Enconectada Voy a revisar A ver Vale Estoy bien conectada Uy Me pone que estás desconectada No sé por qué Vale Tú me ves Dale a donde pone Donde tu logo Vale A dar las cuadras Y dale a invitar a jugadores Dicen que reinicies Youplay A ver Sí pero es que yo acabo de iniciar Prefiero a ver si ella me puede invitar Y si no a la reinicio Te mando de invitación Ah mira ves Por esa Perfecto Ya está Vale pues mira Dale a jugar ¿Dónde? Eh bueno Es Bueno sí Dale a inicio Y a jugar Donde justamente Te lo voy a poner en azul seguramente Vale Si no hay multijugador Vale Ah que te pone Vale Vale Es que en este caso Como tú eres la que has invitado Debería tú al líder de escuadra ¿Vale? No me gusta eso ¿No lo puedo cambiar? No No te preocupes No pasa nada Vale Es que este no es el Overwatch La verdad Si tanto te gusta Overwatch Es para allá Ah no Que nadie lo juega Vale Te ofrecí a jugar Y dices No 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 Que se lo haga Vale Pues cógete Si quieres el mismo de antes Así vas practicando un poquito Vale Voy a quedarme contigo Dice la Cruz de aprendizaje de R6 Salta para alguien Que no haya jugado shooters Imagina ella Ya no Y ya no solo para alguien Que no haya jugado tal A ver Tú puedes jugar shooters Y ahí igualmente Te va a parecer complicado Porque si Tú vas a poder disparar Por ejemplo Tú puedes ser muy bueno Disparando en Valorant En counter En otros shooters y tal Y lo puedes venir aquí Y si Pues disparas muy bien Pero te falta Mucho de todo ¿Sabes? Sobre todo la información Y si es el tema Bárbara No sé Me quiero dejar Y tal Y pues eso Vale Ronda de De preparación Tenemos que reforzar ¿Vale? Vale ¿Esta? Si Vale Y ahora cuando puedas Cuando termines de reforzar ¿Vale? Pones los chalecos Tuyo Exacto A ser posible Ponlos un pelín más lejos Ah Si Aquí Porque vas a romper esa pared Vale Ahí perfecto Vale Vale Y ahora cuando puedas Te he marcado justamente ¿Me han estado en Stunner? Si Esos son los drones ¿Vale? Vale Rompe si puedes Esa pared de aquí La que te he marcado ¿Vale? ¿Esta? Exacto Con la granada Vale A ver Siempre hay que comunicar las bombas ¿Vale? Para nunca quedar las solas Vale Y ahora van a venir De momento Sí Un segundillo Vale El enemigo Siempre va a venir De fuera del edificio ¿Vale? Por ejemplo Por aquí pueden venir Justamente detrás tuya Es una puerta que da hacia la calle ¿Vale? Hacia tu derecha ¿Vale? A la derecha es la calle Ahí Ok Vale Luego tienes otra puerta Porque tú lo sepas ¿Vale? Tienes otra puerta justamente aquí ¿Vale? Te he marcado Eso también Justamente en ese lateral Si te das cuenta Están disparándole ¿Vale? ¿Y por qué no hemos reforzado esa pared? Esa no se puede ¿Vale? Si ahí No se puede reforzar todo como tal Van a entrar por ahí Bueno ¿Una persona eso? Vale ¿Ha muerto? Sí Vale Eso es un dron ¿Vale? Muchos ojitos Se mata ¿Qué dron? ¿Qué dron? ¿Dónde? Ese es Flores ¿Vale? Es un argentino ¡She! ¿Cómo así? ¿Vale? Tiene un dron que explota ¿Vale? Cada vez que escuches Pi, pi, pi Aléjate ¿Vale? Cada vez que escuches el pi, pi, pi Vale, mira Vente conmigo si quieres Justamente detrás tuya Y apunta esta puerta ¿Vale? Con muchos ojitos A tu derecha Vete, vete Ay, Dios santo No pasa nada No pasa nada ¿Cómo que tengo El wallhack natural? No lo entiendo yo eso Vale Muévete Que estás viva El... Okami Vale Vale, lo he dicho Tienes aquí una puerta Si quieres cubrir esa puerta Perfecto, ¿vale? Vale, ok A tu derecha A la de mi derecha Sí, esa de ahí, ¿vale? Que ahí no pase ni el tato Ok Vale Vale, tenemos gente detrás Pero tú no te preocupes Vale Corre Okami Uy, no me la he comido Sí, muy bien De atrás tuya Mucho cuidado De atrás tuya Apunta siempre Okami Uh No pasa nada No has traído, ¿vale? No te preocupes Vale Ahí sí igualmente Lo podrías haber matado Lo que pasa es que te ha pegado El de su compañero, ¿vale? Muy bien igualmente Uy Yo creo que estoy más agobiado Yo que ella, gente Os lo aseguro Sí, sí Agobiado, ¿por qué? No, porque Mi cabeza explota Porque tengo que darte aquí La info Tengo que hacer yo cosa Tengo que hacer no sé qué Tengo que explicarte Es como Mierda Un dron Digo, muévete Digo Ay, Dios santo ¿Sabes? Que Dios la asista Que Dios la coja en su gloria Sorry Me va a comer muchos drones Y yo aprenderé Yo por mi cuenta Sí, sí Es que encima, claro Le vienen personajes Que si una class Luego que si viene Eh Que sé Pues imagínate cuando Es que hay muchas cosas Primero La class Que ha sido la del escudo Que te tiraba rayitos Luego Bueno, en este caso Ha sido flores Que es el de los drones explosivos Como si coma Trampas de ELA Trampas de Frost Goo Vale, de momento Los chalequitos Muchas gracias Cebo Gracias por el Prime Sí, de normal Se suelen poner En una zona Más o menos segura ¿Vale? Por si alguien no lo ha cogido Que lo pueda coger Durante la ronda Pero sí Ponla aquí si quieres Ahí está bien Vale, y ahora A tu derecha Rompe esa pared ¿Vale? Ahí sale Esquera 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 ¿Ves el ping? La de mi Sí Allí ¿Vale? Esta No, 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 no El ping amarillo Claro, es que encima Es que son todos amarillos Ya Sí Pégale un zambombazo Vale MFT Eso igual es algo que Claro, es que para la gente nueva Pues sí Pero para la gente ya está Por ejemplo Un ping Pues ya está Vale, a ver ¿Dónde te puedes poner? Vale, pues mira Ponte si queréis por aquí ¿Vamos a cerrar esto? Sí Mira, por aquella puerta Que te he marcado ¿Vale? Si miras delante Ahí Vale, sí, ya la he visto Vale, por esa puerta Va a venir gente, ¿vale? De hecho ya están ahí Disparando como unos macacos Hostia, hay toda otra bomba, tío Me cago en él No puedo abrir Luego me voy a coger yo A otro personaje Con el presión Cuidado, tu arse enemigo Uy, pasa, bomba Vale, ok Me de encima tuya en el techo, ¿vale? Muévete Sí, puede ¿Qué pasa con eso? Te van a bajar ahora, ¿o qué? Es que rompen el techo Y te ven por el techo Es que claro, es que encima la gente aquí Ahora es penguando, ¿sabes? Vale Igualmente sigue mirando Mira, ¿ves? Vale Vale, justo encima tú ya te han roto, ¿vale? Ahí está Mucho cuidado Vale, tienes una granada, ¿verdad, Ocami? Creo que sí Sí Tírala aquí Justo en el pin detrás tuyas Justamente aquí, ¿vale? O sea, ¿por aquí? Sí, justamente a esa pared Tíralo si puedes Y mucho cuidado detrás tuya, ¿vale? Vale, mucho cuidado Vale, justamente están allí Perfecto ¿Me voy de aquí o me quiero? Eh, de momento Quédate ahí Me ha matado Vaya Le estaba tirando Le estaba encantando dar Paso de puerta Protegido Vale 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 Oh, no le mata a OneTap, tío Qué pena Quiere matar a OneTap Es en el rato, ¿vale? Sí, es en el laundry No, no, vale Voy a cortar con competitivo Que si rompen el techo Que si no sé qué Good job En este tipo de partidas Como estoy jugando con gente A nivel bajitar Pero tampoco quiero hacer mucho Pues porque no ¿Sabes? Vale, Okami Eh, te has dado cuenta Que te han abierto el techo, ¿verdad? Sí Es otra de las cosas Eh, guays A la vez malas del juego ¿Vale? En plan, a ver, está guay Eh, todo es todo guay Porque el juego es También tiene mucha verticalidad Es decir, que también se juega mucho De arriba a abajo ¿Vale? Tú puedes romper los techos De hecho, tu personaje Es el perfecto para ello Sin duda ¿Dónde pongo el spawn? Eh, de momento En calle delantera De momento no vas a pensar en eso ¿Vale? Espera Calle delantera Ok Sí, de momento Ni te preocupes por eso Porque para saber el spawn Tienes que saber el mapa Para saber el mapa Tienes que jugar mucho el tal ¿Y si Edwin? Tal cual Sí, sí Por cada suscripción Te doy O sea, si te suscribes Por ejemplo Y tal Pues te doy El cofre de Streamlust ¿Vale? Eh, Mandinga ¿Me puedes decir tu cuenta de Streamlust Y te pongo modeladora allí? Así lo Si me haces el favor Lo puedes dar tú Sí puedes, eh O sea, si te apetece Si no, no te preocupes Si no, ahora después de esta partida Doy yo los cofres Y sin Rasi Seguramente los subas Vale, voy Me estás quitando en mi trabajo Me parece muy feo Tú ya no eres Trabajadora Ahora eres jugadora Full competitiva Ahora me has puesto A ayudarte en el stream Sí ¿Es un ascenso? No lo sé No sé yo Me parece más curro Sin pagar Vale, un segundito Iremos tratores No sé si he encontrado yo la bomba Pues seguro Creo que sí Porque me han dado puntos, creo Vale, voy a ponerte esto Voy a ponerte todo ¿Vale, Kemba? Bueno, yo creo que Gestionar carta Regalar cofres Voy a ponerte esto Vale, del principio Puedes regalar cofres Vale, ya lo tienes ¿Vale? Vaya ascenso ¿Eh? Ahora Vale, eso no se rompe ¿Vale? Vale, eso no se rompe ¿Vale, parecita? Estaba ahí como un niño tontito Ahí pegándole A ver si Hay gente aquí ¿Vale? En esta puerta Vale, mucho cuidado ¿En la puerta o en la ventana? En la puerta ¿Vale? Justamente detrás de esa Bueno, claro Dentro digamos Como que está Vale, no hay nadie Puedes ir abriendo Tienes ahí una puerta Esa sí, ¿vale? Ah, vale, esta Sí Mira, vamos a hacer una cosita Voy a pegar un tiro Tú quédate ahí apuntando delante ¿Vale? O sea, tú escóndete ¿Dónde? O sea, ¿es aquí? Sí, sí Tú coge ángulo hacia esta puerta ¿Vale? De hecho, tírate al suelo Ponte la C Vale Y... Pero mira hacia esta puerta Así para cuando ellos vengan ¿Vale? Acabo de haber uno Sí, vale Yo disparo por aquí, ¿vale? Tú no te muevas de ahí Yo los baiteo, ¿vale? Ni te preocupes Esa es Pues así los otros Espera Que estoy recargando Recarga, ahí sin problema Muchas gracias, Gary Muchas gracias Ok Yo baiteo, ¿vale? Estos son juegos de paciencia, ¿vale? No tenemos prisa ninguna Igual un poco Pero no pasa nada Podemos aguantar, ¿vale? Ellos nos disparan Nos atreven Saben que somos Mejores que ellos Somos superiores Ok, a mí Yo sí Yo seré más valiente Ahí está Ahí está Poquita a poco Vale, uno por aquí Vale, más irme viéndonos ¿Vale, Cami? Coño, se va a alarma Tenemos que ir a por el sedax Arriba Es decir, el cofre El maletín amarillo Hay que ir a por él, ¿vale? Así que Bueno, no da tiempo Vamos a matarlos Tiene que ponerlo a pasar aquí Vale, justamente Detrás mía, ¿vale? Van a estar los tíos Vale, vente conmigo Bueno, busca por el mapa, ¿vale? Tiene que haber un enemigo Se habrá escondido No, no veo Vale, no te preocupes Vale, no te preocupes ¿Vale? Ya nos acaba el tiempo El tío se ha escondido Porque se ve que lo matábamos ¿Vale? Bueno, mi gente Pues te digo No nos hemos comido Ni una trampa Yo no sé cómo, la verdad Edwin Esto lo he puesto Desde hace Desde este mes Desde enero prácticamente Es nuevo, vaya Vale, lo he hecho muy bien igualmente ¿Vale? Has matado uno, ¿verdad? Sí Sí, al que Al que le he reventado la cabeza Al que le hemos engañado Como un tonto Pobrecito, ¿sabes? Vamos a ir con chajalinos Pobrecito, bro Vale, voy a ver Voy a ver un momento eso ¿Vale, Julen? Que creo que te lo ha dado ¿O no? Sí, Julen Tienes un cofre, ¿vale? Tienes que ir a la página Y lo tienes allí De hecho, mira Vete a la página de Stringloot Pones que me hace un Stringloot Y lo pones ahí, ¿vale? Te pondrá como un cofrecito Y le das Y tiene tres cartas Vale, a ver Vale Vale, a la X pulsados es para Para detectar enemigos, ¿vale? Para que los marquen en rojo Y etc ¿Vale? Ah, no Ok He oído tiros Pues entonces Será tu próxima víctima Güey, Tony Ya es hora No me deja marcarlo A la X pulsado, ¿vale? Ah, pulsado Vale Ahora He podido marcar uno Sí, está bien, está bien Está muy bien Vale, muchas gracias Mandinga, gracias Vale, vamos a ir si querés desde arriba, ¿vale? Te acercas a la pared y al espacio Uy, espera que me he ido por donde no era No, está bien, está bien Va bien Justamente la pared Estoy aquí encima tuya Oh, no ¿Rapelo o qué hago? Sí, Rapper, Rapper Rappelamos Y yo desde señalándose Dale también una a él Sí, puede Sí Es verdad, Edwin Porque Edwin se suscribió hace unos días Y no me lo dijo Vale, dale una a Edwin también Por fin, si puedes Vale, vamos a ir desde el baño, ¿vale? No sé dónde está, pero vale Yo tampoco, Okami Aquí, aquí está el baño, vale Vale, vamos a romper esta de aquí Mira, te puedes tirar, que no pase nada ¿Vale? A lo pro ¡Para cool! Justamente esa aparece a tu izquierda Esa se puede romper ¿Vale? A tu izquierda, a tu izquierda Cuida que te vas a caer No te muevas, Okami Ay, Dios santo Vale, te cuida que te caes el tejado, ¿eh? Qué susto No sé qué ha pasado, gente Que ha sido la carta Vale, puedes romper Y entramos por aquí, ¿vale? Tú rompes En principio con el martillo No me haces daño, ¿vale? No, pero aquí, aquí, aquí En esta parece que tengo delante mía Ah Ay, no estamos, no estamos Vamos, va Vale Vamos a, mira Vamos a entrar por aquí A ver si puedes con el martillo A tu derecha A tu derecha, la barricada a tu derecha, ¿vale? Y se va para baños, ¿vale? Vale No se tira ¿Quién no se ha pegado? Desde dentro, ¿vale? Ha sido desde dentro Vale, entonces, ¿abro? Sí, abre con el martillo Ya sabes, sin exponerte, ¿vale? Uy, va Mierda Ya se estaba tirando una gama Y encima me he reventado Mirado Me he reventado ya La gente no habla O sea, no viene por aquí ¿No pisa o qué? Así viene mi compil Tiny No, Tiny ha muerto Ahí tiene que haber un tachanka Están sacando muertos Cago en 10 Vale, estos son trampas de lesión, ¿vale? Bueno, igual estás viendo las cámaras Si te bajas a 5 Puedes cambiar entre cámaras y jugadoras Sí, justo acabo de descubrirlo Ya te estaba viendo Me cago en 10 ¿Has visto eso? Mira, gente Me cago en 10 Gente, que me está leyendo la mierda Los objetos, tío Está aquí delante Qué susto, tío Yo Me cago en 10 Qué mala suerte he tenido Justamente he tirado el humo Y he dejado de ver las huellas, tío A diflexiones Venga, vamos con diflexiones Okami, te doy el mando, ¿vale? Que son diflexiones Venga Empieza a trabajar A trabajar, esclavo Valverco No sé si a tiempo, ¿eh? Sí Tú cógete eso, el personaje, tal y cual ¿Qué he cogido antes? Un jekar Vamos con un jekar A ese Ah Venga Voy a estar presionado Algo que a mí Te dejo al mando Que no quede ninguno vivo Enemigos, ¿eh? ¿Te dimos el cofre? Ah, bueno Me cago en 10 ¿Sabes un dato curioso sobre mí, Okami? ¿Qué? Sé contar en coreano ¿Ah, sí? Venga Se hace al 10, la verdad Y es que no me lo sé Me confundo entre Entre el tradicional coreano y el chino Porque tienen dos sistemas de numeración Y es una mierda A ver, igual mi pronunciation ha fallado Después de mucho tiempo Pero es porque Le preguntáis ¿Por qué sabes eso? Eh, por taekwondo, gente En... Claro, en taekwondo contábamos en... Había mucho, mucho eso Muchos palabras en coreano Eso te va a pegar, coño Tío, pero esta gente Aquí a tope Pero de todo O sea, se ha contado hasta 10 Luego Maki Que es defensa Por ejemplo, Monton Maki Defensa de media Old Gull Maki Defensa alta Mucha cosita Maki, ¿cómo estás? ¿Qué significa eso? Perdón, Okami Que me puse aquí a hablar Y ya entro en modo... No, no, no A mí me interesa A mí me interesa No, si lo digo Porque me entro en modo Automático Y voy jugando normal ¿Sabes? Y se me olvido de la vida Vale Tienes clases de japonés Ah, pues mira Bonito Para cuando vaya ahí A Archuchi Eso diga Vale, vamos a aprender Que se ha matado Espérate, voy a poner el compi Que se ha matado Cuidado que te matas tú también Vale Acércate si quieres Y le das al espacio, ¿vale? Que susto Te acercas al espacio O sea, perdón Te acercas al... Ahí te le das al espacio, ¿vale? Que susto me ha pegado Esa es Susto me ha pegado el señal, tío ¿Lo recojo? Ya está recogido Sí, cógete el Sedax No Lo recojo yo por si acaso Vale, vámonos para arriba Mira ya Tú, tú, tú Fan de Spiderman Como lo supiste Vale Veníte por aquí Vamos a entrar por el mismo sitio que antes ¿Vale? O cami Aquí Aquí E igual que antes Ahí han reforzado esta vez No pasa nada Solditos ahora Cuidado con esta ventana, ¿vale? Ok Te la he marcado, ¿dónde estás? ¿Cuánto? Sí, tírate si quieres Vale, mucho cuidado con la ventana Que te pueden mirar por ellas, ¿vale? Ok Es un señor muy gracioso, la verdad ¿Tienes granada? Sí Tira la justa en la ventana ¿En cuánto de las dos? En la que estoy marcando hacia adentro, ¿vale? Mierda Muy lejos, no pasa nada ¿Le puedes pegar justamente aquí Que rebote para la izquierda? ¿Cómo? Sí, que rebote justamente en el marco Y que rebote para adentro Creo No puedo intentar Mira cómo se ve el gaso, gente Perfecto Muy bien, muy bien Me cago en 10 putos pieses Vale, perfecto Vale, puedes entrar por la ventana Si querés Uy, va No pasa nada Vale, tú vas a Vale, tú tienes más vidas que yo Tú vas a ser la que ganes la ronda, ¿vale? Ok Vale, igualmente uno para atrás puede ser No, está abajo Oh, vale Hoy viene uno para atrás, ¿verdad? Sí, justo uno venía para atrás, ¿verdad? Sí Vale, NT, no pasa nada Va a pasar a mi amigo Mike Amigo Mike que está ahí en el pasado Hola, suegro, bienvenido Ok, mi matrón, ok, ok, ok Eh, has quedado la tercera, ¿eh? Mira el Mickey este Si le das al tabulador Te pones el marcado Es verdad Bueno, pues tampoco soy tan no No, mira el Mickey ese es peor que tú Mira 050 No ha hecho nada el pobre Madre mía Cabe decir Que es un poco ofensivo para él Teniendo en cuenta que es mi primera tarde Bueno, igual para suyo también También es su primera tarde Puede ser Qué tóxica Okami, ¿eh? Vale Eh, mi configuración Raymond Dentro de poco haré un videíto sobre eso, ¿vale? Porque creo que hay un comando Pero está desasualizado La verdad Gemma, por favor A ver, la verdad es que estaba a juego No, Lady Selena como tal es mi cuenta ¿Vale? Con la que hice la serie de Lady Selena Que era para ver el machismo en R6 Tal y cual En este caso ella son Okami ¿Vale? Tú da Le doy Vale, nada Sí Me he sacado Sí, no te preocupes Era para decir si Si le daba a buscar otra partida No hay presa ninguna Okami Dale si quieres de nuevo a jugar O a buscar partida Muchas gracias Isma Gracias por el Prime Lo he dicho, gente Ella tiene Ella es streamer de De ASMR De ASMR Vale, ella es streamer de ASMR, ¿vale? Se llama Okami Que de hecho Tal cual como está en el título Así, ¿vale? Porque para deletrearlo Okami es prunida En fin, lo veis en el título Si os gusta la ASMR Así más chill Más no sé qué Perfecto ¿Vale? De vez en cuando también juega a Minecraft Pero ahora está un poco cansada de Minecraft Así que No os esperéis mucho por Minecraft Vale Uy, qué mapa más guapo La verdad ¿Quieres que te dejes sola Como un pajarillo, Kami? Venga Venga Adelante Para defenderlo Para defender todavía necesito ayuda Pero yo creo que es para atacar Vale Pues mira Perdón A la etorio Le he dado a la etorio Me voy a poner una finca, ¿vale? Carta cumplida ¿Qué me han hecho la carta del personaje de la etorio? Le voy a coger a Glass Que era un personaje bastante guay aquí Pero Por ti, ¿vale? Por la cartita Uy, qué tóxico Uy, Verónica Qué tóxica La verdad, Verónica Mira, otra como tú Verónica ha matado a Marcos Qué típico ¿Cómo? No, es que una del otro equipo Ha matado al compañero En fin Qué tóxica Pero no es porque yo sea tóxica Es que tú me caes mal Es distinto Sí, lo mismo dijo Verónica Para Marcos Bueno, es que ahora mismo El cambio no tendrá nada Pero Pues sí, te ha matado Marcos Sí Ay, se ha ido Se ha ido el juego Pero Verónica ¿Cómo eres así de tóxica? Vale, es que si le das al tabulador Puedes ver a los del otro equipo ¿Vale? En plan, sus nombres y tal Sí Y pues Verónica Es una tóxica Vale, ¿dónde estás? Uh ¿Dónde estás? Vale Este es un mapa del avión, ¿vale? Está muy, muy guapo este mapa Tampoco es muy complicado esto Porque Pues eso En plan, entras en el avión Y matas y, ¿sabes? Vale Hay uno para ahí Así que Hay un tío aquí, ¿no? Eh, hay un tío aquí a la derecha Cuidado, amigo Cuidado No me cago en él No pasa nada Yo te llevo contigo, ¿eh? Ok, mi yo Yo no digo nada O sea, ¿pero dónde estás tú? Yo estoy detrás tuya Yo voy contigo, ¿vale? Ah, vale Ya te acabo de ver Yo pensaba que ibas con el dron Esto me tiré datos a la valla O sea, que lo veo Ahí está ¿Dónde están? Abajo, abajo Mira, el compi se ha de cargar a uno Vale Vale, eso es un pequeño boost, ¿vale? Que te da un poco de vida Y corres un pelín más ¿No hay una cámara, gente? Aquí ¿Me ha pegado a alguien, tú? Hay uno dentro, ¿vale? No sé dónde Sí, y han matado al nuestro Y se sale, a ver Sí, lo han matado Y yo no voy a hacer el siguiente No, hombre Es porque no estaba cubierta Vale, vale ¿Ves? Muy buena Eso es muy bien No sé dónde está el enemigo Me salgo y me pongo cubierto Muy bien Punto positivo Pero ves, tú ya metiéndote conmigo Si es que de verdad ¿Quién me metió contigo? ¿Qué carta me habéis enviado? No me he enterado Lo siento Estoy atontado Y Yanko El día a día, compañero Por desgracia Te digo, hay muchísima gente Que ha dejado el juego En plan, creadores de contenido En plan, de alto nivel ¿Sabes? Un GIF A ver, un GIF Vale Que han dejado, literalmente De jugar R6 por esos Por tema de 3-Snapping Porque son retrasados Para la gente Pero en plan Nemunition Creo que se fue A Nemunition Y creo que hace bastante tiempo Y era una creadora bastante grande Para el juego Los más creadores Que en fin Que han dejado Se han ido a otros juegos Que bueno Que no se han sentido tan vendidos ¿No? En otros juegos como en este Han decidido irse a otros Y en fin Me parece normal En plan Ves que la cosa no te gusta Que no te escucha A este nivel ¿Vale? Porque si eres un jugador promedio Un jugador normal Vale Pero si ya eres un creador De contenido grande Como son esta gente Y que tus quejas No son escuchadas por nadie Y encima son como Ignoradas Es como Es normal Si tal cual Y pues mira Tener tan poca autoestima Como para hacer eso Ya ya no es eso Que joder A mi me lo hacen Y me suda Literalmente la polla Pero joder Le hacen a alguien Que se Que es más tal Y Si le puede crear un problema ¿No? Porque encima Ya le va a crear esa ansiedad De no poder hacer Directo de este juego Porque no se que Pero a mi Lo digo Va solita ¿Vale? Ok A ver ¿Quién gana de los dos? Eso ¿Pero por qué Se ponen a romper Antes de que lo rompa yo Si tengo yo la dignidad? Muy buena pregunta ¿Ves? Eso Ahí tienes toda razón El mundo Porque lo tuyo Como tal Se gasta en mucho Y ellos tienen las cosas De forma limitada Van por el vuelo A la una Para aquí ¿Cómo así? Me mata por atrás No Por atrás No Qué perro Vale Pero eso siempre hay que tener mucho Que edad Por donde se va Y que se deja atrás ¿Vale? O sea Es que Ha sido Por una esquina Sí A 20 metros Tiene nadie aquí Ah Que están abajo Claro Es normal El tema de los mapas Y sobre todo eso Es muy complicado Al principio Pues hay gente Vamos allá Vamos allá Vamos allá Hola Me ha hecho Como coño Me ha hecho Pero fuera aquí ¿Qué cojones? A ver Es lo peor que tenía Humo y todo ¿Sabes? Eh pero Eh 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 Pues vale tío No me habréis escuchado Seguramente Por el metal del suelo Vale Vamos abajo Cami Vine Voy a cogerme yo Un personaje Para abrir yo Las rotaciones ¿Vale? Así no te tienes que Preocupar tú de eso Sí Vale Vamos con escopeta Alambretos De hecho Voy a ponerte Un escudo Para que estés ahí Bien ahí Sí me escucho Me escucho Por el metal gente Es que te digo Estoy jugando Como si no supieran jugar Y sí que se han jugado Resetearon a Kenva O porque andas de hotón ¿Te imaginas? Vale Okami Me han dado una O sea me han dado la carta De que no puedo jugar O sea que tengo que jugar Sin sonido ¿Vale? F Así que esta ronda Vas Los refuerzos Allí si queréis Voy a poner los chalecos Vale Vale perfecto Lo he dicho Te quedo sola ¿Vale? Agradeceselo al chat Yo pensaba que me queríais Yo también Yo también Yo también Así es Está viendo mi El elo Gente que tengo Vale Kenva No te descofres Que yo lo veo Vale Estoy sin sonido Vale Que a mí Todo tuyo No sé dónde estás No te escucho ¿Vale? Igual ellos sí que te escuchan Tenga dos minutitos de emoticonos Bueno ya sabéis gente Metéis emoticonos ahí Y apunta pala Mira Kami Si te rompo por aquí el suelo Te puedes agachar Y mirar el Mirar aquellas puertas Desde aquí ¿Vale? Te echas un pelín para atrás Y puede Ahí está Te tiras el suelo Y hacia la derecha Ahí Lazy kiwi Lazy kiwi ¿Dónde vas? Según eso Yo no he tirado nada ¿El emoticonos? Hola buenas tardes No te escucho ¿Vale? Me puedes hacer señas si quieres Si me escucha Aquí hay un ojo Ah bueno Esperad No me oyes No te oigo Vale mira Has matado a un compañero Mira todos más uno en el chat Esta mira todos más uno en el chat No sé que ha dicho Pero que ha dicho algo más uno en el chat Vale a tu derecha Hay una escalera arriba ¿Vale? Esa eh A tope Vale Y va de chula Y va de chula Se pasaba que esto era suyo Y en fin Vale ¿Qué han roto? ¿Han roto? Vaya que voy No voy a quedarme aquí Voy a quedarme aquí No te escucho un culo tío No te escucho un culo tío Vaya por cierto ¿Cómo se me ha quedado? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿A la derecha o a la izquierda? Tic tac Es que está un toque Según esto Qué sad Qué sad ¿Qué sad? Acá me da mi info Tienes cámara 5 ¿Cómo si no me oyes? Es verdad Bueno pero puedes marcar con la X o con la Z Los pinks Poco ojo de tu pinta chaval Vaya Kenva Te he pillado eh Me tengo ofrecido Lo siento Trampioso Ahora me doy yo a mi misma 20 para compensar Vamos a abrirle Ya puedo jugar gente Kenva Como te hemos pillado eh Ya te escucho Cami Me caes mal Porque Como has ido corriendo a por ellos eh No me oyes cuando te hablo Pero Cuando le hablo con el chat Para vacilar Ahí si Solo he escuchado No se que más uno Porque como tenía Vasco a quitar Pero tenía que Pues esto Digo Claro digo Ahora que no oye Vamos a rayarle la cabeza Más uno Todos en el chat Ah claro Pero estaba en modo emoticonos Hola Klofi Bienvenido Kenva Está sensible hoy Está sensible Me han bloqueado el A Rook Ah porque ha cogido Otra persona Tu personaje Mierda Vale Kenva Eh Sensibilidad alta o baja Tú me dirás Que hace este ser Ese ser Mutea Vale Lo que hace es Poner un inhibidor en el suelo Vale Como las plantas Los chalecos están ahí Si los chalecos son del compi Eh ves Ya te sabes de personas Eh ves Bonito Vale Tú tienes unas especies De router Vale Que lo que hacen es Inhibir una zona Vale Para que no puedan Pasar por ahí drones Ni nada Vale Ponlo si quieres Ahí al lado de las puertas Donde tú quieras Vale Ponlo si quieres En todo el medio De las cosas Así vas viendo Cómo funciona Y todo eso De momento Sí de momento Ponlo en cualquier lado Porque es mucha información En el suelo Es en el suelo Vale Tienes que tener Un plen de espacio En el suelo Y pulsado Vale Ahí la anda Ve y ahora te dice El rango que tienes Vale Entonces el rango Y además se escucha Muteado Vale Vale Ok Ten mucho cuidado Porque por aquí Hay Bueno Por los cristales del avión No te pueden disparar A no ser que Haya un personaje ¿Vale? ¿Quién está disparando? Yo, yo, yo Así te abro un poquito Para ir Así ves un poco A ver Están arriba tú ¿Quién es? ¿Quién es? Vale Buena pregunta ¿Eso es malo? No se ha canceado un gif Grande la cabera perdida Oh, qué bien Es que no sé qué No sé qué es esto En plan Ando perdidísimo No entiendo a este personaje Y se mata a él Que lo pego ¿Sabes? Vale Ese personaje Eso tiene una escopeta ¿Vale? Eso es una escopeta Vale Justamente a tu izquierda Vas a tener a tres tíos ¿Vale? Inclínate del otro lado Ahí viene Levántate un poquito La vista, ¿vale? NT, NT NT O caminete No pasa Por cierto, ¿vale? Ahora que terminamos esta Voy a tener que irme Que me tengo que ir A hacer la cima Y prepararme Ah, eso es 8 menos cuarto Ah, que llevamos ya dos horas Madre mía Claro Lo acabo Lo acabo de ver Y es como Uy Yes 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 Eh It's new It's new ¿Dónde qué? ¿Dónde qué? ¿Dónde qué? ¿Dónde qué? Me han dicho que estoy En tu primer juego Vale, voy a cogerme Este y me pillo Sensibilidad baja, ¿vale? Que me había dicho Sensibilidad baja Eh, ¿dónde era? Vale, por tema de tal Voy a ponerlo así Vale, no me voy a cambiar Lo demás, ¿vale? Voy a poner esto Aunque el su también sería el otro Vale, pongo Ahora lo pongo Y sabes que lo peor Que ya tiene La suerte Kami Hostia, no se mueve tú No se capaz moverlo tú Parezco los desarrolladores de Ubisoft Cuando nos van a presentar Nuevo personaje What the fuck No se capaz Va a ser imposible No, no, me refiero a mí Que tengo sensibilidad baja Y no lo sigo, va Vení, hermano, vente Pues Esto es mucha tela, ¿eh? Perdón, esto no era Mira, vais a ver Lo que hago Sí, sí, sí Mismo movimiento Ya es que te vas a ir Mismo movimiento Con insensibilidad Mira, mismo movimiento, ¿eh? Mismo movimiento A veces se lo va a Kemba, ¿vale? El tramposo Que se va a copiar al mismo el perro Ah, bueno, se cambia de todo Está estupendo, vaya Esto va a ser imposible, gente Ponlo en 100 Es que os voy a marear, gente Vamos a ponerlo en 100, va Estoy en directo Dame 15 minutos, ¿vale? Ahí va Madre mía Eh, ¿qué ha pasado? ¿Rory qué? ¿Cómo? ¿Cao? Vale Adelante, Lady Selena Todo tuyo Es que miras, miras, miras Te tomo lo menos posible Y miras como tiembla, tú Estoy de loco Hostia ¿Dónde? No, no, estoy disparando Ahí adelante Es imposible, gente Uy, va, madre mía Es imposible No se recluta la siguiente, va Vale, adelanto, Cami Tú eres mis ojos ¿Por qué? Pues porque Uy, perdón No sé qué va Porque tengas sensibilidad al 100, ¿vale? Voy un poco dobla Como si fuera piruleta, la verdad What the fuck Vale Eh, tenemos que ir a por el Xerax, ¿no? Sí ¿Dónde estoy? No Sí, yo sí Ya de verdad O ver, qué mareo, gente Te lo digo Estimo viéndome lo menos posible No, por aquí no se puede ¿Dónde estoy? Me digo Allí Es por aquí ¿Qué cojones, tío? Vale, que me confío en ti, ¿eh? Mal vas No, parece que estoy borracho, ¿eh? Madre mía No pasa si me ha pasado el efecto Coño, es enemigo Me cago en el día No sabía si es el recluta del otro equipo Tú siempre disparas Si no tienes un nombre Mátalo con la vida real Ah, vale La gente aquí mata de cadera A ver, de cadera A tope No pasa nada, Cami Buen servicio Cada dos segundos Claro, es que muevo una meginina Y me voy para otro lado Pero está guapo, ¿eh? Está Para hacer Pasa que pasa un vídeo así Mucha de la Confiamos en el compi Vale, te vas a tener que ir a cena entonces, Cami Eh, sí Sí, sí Porque si no Sí que iré tarde Vale No pasa nada, pues Si quieres, espérate a que termine la ronda O sea, la partida Que se acaba ya O como ves Me voy a esperar a que terminemos Vale ¿Tú te quedas un rato? Sí, me quedaré Aunque sea una partidilla más Ok Pop, eres jugador de muñeca Yo soy jugador de muñeca Y te digo, era imposible Porque lo muevo súper despacito Igualmente muevo No hay menos Y ya he dado Dos vueltas Sí, es ella, ¿vale? Es Cami Ebnida Gracias, Sandita Por esa raíz Gracias ¿Qué estás jugando? También hay R6 Ha tirado Bien, por ejemplo Estamos comparando Que hay gente como Cami Que acaba de empezar a jugar Con este muchacho Que ya lleva sus horas Y sabe jugar Es en plan Complicado Y es normal Que muchas veces Ellas se parecen disfrutadas ¿Sabes? Nada más que normal Ah, pero yo me lo tomo coña No, no Claro, obviamente Sí, sí, sí Es normal ¿Sabes? Si queréis jugar alguna Me avisáis, ¿eh? Para por si Ahora sí una última Vale, pues Cami Un placer Que luego hablamos Si queréis ¿Vale? Tenemos que hacer ¿Te gusta entonces? Sí, mucho Adiós, Chas Ha sido un placer Igualmente Adiós Adiós, Cami Vale, gente Voy a echarme entonces Ya la última ¿Vale? Por... Vamos a echar ya la última ¿Y habéis terminado ya entonces? Sandrita Bien, bien, bien Guay, guay Pero todo feliz año, ¿eh? No te he dicho nada Feliz año Feliz año Feliz Howling a todo el mundo Vale, voy a echarme ya la última Por... Ay, pero... ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Vale, aquí voy a por ahora a la gente Hay mucha gente aquí Invítaleos Vamos a vacilar a... Pero, Cami, por favor No me seas mal, hombre Güay, Wittowni ¿Estás por aquí? Con la cuenta de Neva Ojito Grande, Neva Grande Patrocinador del canal Eh, te lo digo Un aplauso para Okami, ¿eh? O sea, su primera vez en R6 Que lo ha pegado por todos lados Sí Que se lo ha tomado todo muy bien También es cierto Hombre, claro que sí Hola, Jafet Bienvenido Eso, clap, clap, clap Gente, claro que sí Vale, Wittowni Eh, vienes a jugar Bueno, voy a echar a la última, ¿vale? Para no tardar demasiado Porque venía mi padre Le he dicho que en 15 minutillos Con mucho que... Es que no sé por qué ha entrado No sé por qué quiere algo Uy, wow Vale Recluta Hay cartas de recluta, ¿eh? Así que... De hecho, voy a ver Quién va a ver cuántos cofres te has dado, ¿vale? Incorrupto Escucho muy bajo Ah, me lo subo, me lo subo Espera Vale, ¿cuál dirá? ¿Volumen del chat? ¿Nivel de grabación? ¿O puede ser este? Ahora mejor, igual A ver Puede ser por sonidos Antes tenía esto al 100 Mejor, mejor Ah Vale Gracias ¿Qué envasada salió? Será que no se la juzgo Hija de perra Ey, Ocami Ocami, tú no vales, hija de perra Que a ti te da 40 cofres Para que me probaran más cartas ¿Qué perra? Eh, no vale Ey ¿Y sabe qué es lo peor? Que encima he cogido un arma O sea, un personaje que tiene Súper pocas balas ¿Sabes? O sea, tienen go Se te salió Pon 12 ya F Porque iba a echar a la última Bueno, lo que puedo hacer es Eh, venga Venga, pues te invito Vale, Kemba Bonito el gif, la verdad Es bonito Vale, igualmente Para que no haya trampas Te invito, vale, Kemba Para que no haya trampas Me cojo otra vez Ivana, vale Sí, sí, sí Buenas, alumnates, bienvenido Pues todo bien, la verdad Todo bien Eh, de hecho Un momentillo Mientras se mete Kemba y tal De hecho, voy a quitarme el discord Que muchas veces me pasa Que Me pasa mucho Que Que me quedo un discord metido Y estoy dando cosas Y de repente escucho Eh, no sé qué Y ahora me voy a decir Esmo Que te ha quedado todo puesto Digo, vale, vale De acuerdo Soy súper epistado Vale, pues mientras se va metiendo Kemba Voy a decirle a mi padre que quiere Vale, a ver si va a ser algo Grave o algo importante Que no creo Eh, por cierto, gente Un bonito detallazo de Eneba Vale, de comprarme O de comprarme De regalarme Esta, eh De regalarme esta Eh, por rey Llegué una suadera Mira, todo guapa Eh, full shot boy Ahí, todo negro Y encima es negro Que es mi color favorito Como tal Aparte es rojo Eh, con esto Eh, mi talla y top Eh, detallitos Eh, detallitos El año pasado fue la mochila Que la mochila está súper guay Mira, dice Gracias por Este rock and roll year Eh, por este año Rock and roll Eh, y todas esas cosas La verdad Muy chulo La verdad Muy guay ¿Ves? Ahí está Las pilas cargas Las pilas cargas Eh, grande Neva Aparece el canal Grande Nevita El año pasé Me regalaron una mochila Que es la que uso Actualmente Para el día cotidiano Eh, detallitos Yo soy de Neva Gracias Vale, pues ahora voy Y bueno Y si, gente Tengo pantalos largos Chancos ahí Bueno, gente Uy Yo soy de Neva Te digo Pero es un detallazo Que es actualmente La única empresa Como tal Que me regala algo Sin tener por qué ¿Sabes? En plan que no Fede Ni Rainbow Six Que llevo trabajando Con ellos No sé cuántos años Lo hace Y Neva El segundo añito Agresío Papá, agresío Por eso cuando me dijeron El tema de No, es que Si quieres Que tenemos el amuleto De tal Tienes que quitarte de Neva Plácticamente Y no Juega de Neva Grande Neva Y Está bien Y además Te digo Totalmente casualidad Que me he puesto esta cuenta Y a los Yo que sé A la media hora igual A los diez minutos Me ha llegado un paquete De Neva Me cago Tío Hola Hola Solo libertos del pase Andas ausente Pero Tú sé que andas ausente Compañero No es que he cambiado de cuenta Vale En plan Porque estaba jugando con Okami Con una novata Y me he puesto una cuenta Que tenía menos Menos MMR ¿Dónde recomiendas jugar R6 en consola? En PC Donde te dé la gana En mi caso Por mí En PC Porque a mí los shooters En consola no me gustan Sí, sí Es que Te lo juro Estábamos preparando todo para el directo Y Y me ha llegado paquete Y además mira que guay Espérate ¿Le he dado a buscar? Sí, ¿verdad? Mira Solo se ve que ha venido aquí en esta caja A ver aquí en esta caja Así súper guay Una caja normal corriente Vale, una cajita normal corriente Lo he abierto Si aprendes algo Y mira Mira que venía En color de neva Así un lilita Mira, ha venido aquí la sudadera Aquí Mira, ¿eh? Todo esto Todo esto, ¿eh? Para la sudadera Aquí Calidad Detallitos Qué bonito Está guay, ¿eh? Y le hagamos la sudadera Está muy guay Porque tiene el detalle este A ver si lo pongo por aquí Vale, tiene el detalle este de Pues eso Vale, aquí pone Eneva ¿Vale? Luego le hagan gapes Pone el simbolito de Eneva ¿Vale? Intuye que por aquí atrás También pone algo Vaya pelo de loco Tengo tú No sé si tiene más símbolos o algo ¿Lo ponen los dos? No, ¿verdad? Solo uno Y por atrás Creo que no Pues eso Pues eso Vale Se viene Se viene, mapita A ver, sácatela Cap Cap No que se me ve el pezón Y Twitch me banea Vale, a ver ¿Me escucho ahora mejor? Sí, sí Más alto, bien Vale Vale, hemos dicho Ivana Y no recarga Okami Me vas a putear ¿Cómo se pueden quitar las cartas De sin luz, gente? A gentuza como Okami Que me va a tirar las 40 cartas que tenga Sí, literalmente Tengo que jugar desde cadera Y sin recargar Muchas gracias Okami Muchas gracias La verdad Cuando estés en el ASMR Me has tirado un petardo A la de tu casa ¿Te imaginas? Pero sonaba otro peta Sí, te imaginas Muchas gracias Torres Gracias compañero Gracias por el Prime Welcome, welcome Lo dicho Todas las que yo que seáis suscriptores O que tengáis O que os hayáis suscritos Desde que he puesto Streamloot Decidme vuestro ID Y os paso Os doy el esto, ¿vale? Uf, que cambios Os doy un cofre Streamloot Que hay premios muy, muy bonicos Vale Recordádmelo, ¿vale? Que no se me olvide Sin apuntar Y sin recargar ¿Te imaginas? Que me hago el Me voy a preguntar Que me hago el mejor O el Ace más Bueno, en verdad Si me hago un Ace así Sería muy tocho, ¿eh? Porque este arma de cadera Es horrible Pero encima Okami parece Que sabe del juego Porque este arma de cadera Es horrible Y pues Eh, no me empujo, chaval ¿Qué pasa? Te ponlo acá Encima tiene muy poquitas Vale, las 21 solo Eh, tengo 16 novenos Tomás Me voy a ir country, tú ¿Me has visto? No Tengo el escudo Que te partez de las cartas Sí, pero eso es para vosotros Eh, también se podría hacer Eh, pues eso es bueno, ¿eh? También se podría hacer el escudo Para... Para ayudar al streamer Me gusta, me gusta ¿Dices que no lo tienes Por los directos? Eh, en R6 Sí Pero es más bien Por vosotros ¿Vale? Porque Probable el 4 tercios Se ve horrible Pero para jugar y tal Es mucho mejor Ahí va, que no puedo recargar Si ni metiendo Pero me faltaba ya Haciendo pre-fire con este arma No puedo ni recargar ni apuntar Vale, ni piéis de los últimos Vale, tengo la pairing Ok Pero igualmente eso Para otro Vale, en este caso no Pero para otro momento sí ¿Vale? Por favor, que no se me olvide hacer Que no se me olvide, ¿vale? Porque seguramente se me olvida No, pues ni recarga ni apuntar Tío, a pesar que le voy a pegar la cara No, no, no No, viene un justo de espalda, tío Me lo comía Ahí está ¿Qué ha sido el GIF? Oh NT ¿Qué más? Eh, amigo, tío Tranquila, tío Tranquila, hombre Sí, sí Que lo único que ha hecho Ha sido entre plantadas ¿Sabes? Estamos ya todos entrando No me acordaba Que eso estaba abierto Y de hecho está abierto Porque hemos entrado por ahí No me acordaba, tú Y vale, Kami Que aproveche Aproveche tus cosas de comer Hizo desastre, te imaginas Hizo desastre Y se retiraba Sí, porque encima eso No podía hacer nada Vale, vamos a ir con Con un shakalino Pero está guay Es el tema del reto Gente, está guay Busca mi life Hostia, tío Gente, mira Os cuento una anécdota Una anécdota Caso Bueno, no es anécdota No es caso como tal Como ya os comenté Antes de Nochevieja Antes de fin de año Dije que había comprado Entradas para un sitio Que al final no iba a ir Porque no me la quería jugar Por tema co-digital Vale Pues una amiga A la que le dije Digo, pues mira Yo no voy a ir por esto Y ella decía No, que no pasa nada No sé qué No sé cuánto No, que no va a pasar nada Digo, vale, vale Digo, yo Como recomendación Yo no iría ¿Qué ha pasado? Ha ido Ahora, bueno Llevo unos días confinada Porque estaba la garganta La han hecho una prueba La seleccionó hace unos días El primer día Dio negativo Pero ya sé cómo funciona esto Ahora una amiga Con la que estuvo En Nochevieja O sea, en la fiesta esta Hoy empezó con fiebre O tenía fiebre Se ha hecho la prueba Y es positivo Digo, me cago Si es que Es para decirle No quiero decir Te lo dije Pero Te lo dije En plan, digo Tío, por total Digo, por una Por un Y además que iba a ser Un sitio cerrado Por ejemplo, yo ayer cuando salí Evidentemente salí a un sitio Pero tenía terraza En plan, coño Ya que vamos a salir y tal Coño, pues al menos Un sitio abierto ¿Sabes? Que haya espacio No sé qué Además eso Estábamos nosotros en plan Pues con las mesas y tal Al aire libre Allí no Allí iba a ser un sitio cerrado Que encima era el mismo sitio Como siempre ¿Sabes? Ventaja de ser asocial No tener COVID en ningún momento A ver, tampoco te creas Porque puede ser asocial Pero puede llegar algún familiar A tu casa Cualquier cosa Cualquier mierda Y El R6 te enseñó A esquivar balas Igualmente, gente El tema este de Yo no lo he pasado todavía O sea, no he tenido el COVID nunca Vale, todavía Pero no creo que sea algo Me refiero Que vamos a tener que pasarlo Si o si ¿Sabes? Que guapo Me dispara Pero dule, tío Al final Para que todo esté bien Vamos a tener que pasar Todo el COVID Para que nos inmunicemos Y eso ¿Está al fondo? Le he disparado Desde las paredes Desde Le he disparado Desde la pared Tú, creo Si, le he disparado Desde aquí Tú Así que ese rata A ver, te digo ¿Quién ha sido La rata esa? Danius Vale, aquí no debería haber nadie Porque está mi copia Maverick Es mejor 19 o 4 tercios Es mejor lo que a ti te guste Para sutis y tal Con 4 tercios Ven las cabezas Como si fueran melones Me cago en 10 He roto la He roto la trampa, gente Una trampa de cajas Otra mano Otra mano Otra mano Otra mano Otra mano Me se ha movido Yo creo Uy, va Aguantazo Vale, podéis venir aquí Por debajo de la esto Voy a esperar a la que venga Que no haya trampas Por favor Vamos a pillarle aquí de espalda Vale, que buena Que buena Que buena Que buena Corrupto ¿Te imaginas? Chúpame todo el bulto ¿Me vas a molestar más? ¡Eh! Está ahí Una dice Una de las Qué bueno, tú Qué buena, Lago Una de las Más bellas jugadas Que he visto Ay, pues bonito, eh Bonito, Lago, gente A la verga Es que basta Sus propias balas Qué perro Un toco Fue bonito, gente Me ha gustado Me ha gustado mucho Guapo Caí Guapo Sí De manera que son ¿Qué ha pasado? Vale, no hemos roto barricada ¿Verdad, gente? No barricade Ok, ok Un segundito Eh, pues en verdad Esta se puede venir aquí Eh, pues me gusta Esta podemos meterla Para el vídeo Gente, me gusta Ahí Vale, vamos a reforzar Un poquitico Lo he dicho La primera ronda Era un poco Complicated ¿Vale? Por el tema de las cartas Pero ahora Bueno, no podemos romper nada Es decir Tema barricadas Lo bueno es que estamos en defensa Esa carta de verdad Para haberla tirado un ataque Se te va a decir Que no doy perro Vale, vamos a romper No, ¿qué hago? No sé por qué estoy haciendo esto Eh, me podría quedar Para esta zona realmente, ¿eh? Que tengo escudo No tengo alambre Porque va a haber muchas Sin reforzar, ¿verdad? Sobre todo esta de Fisher Sí Evidentemente Fallista mío No romper cabezas Las cabezas no se rompen, gente Se... En fin Se masajean Con las balas Hola, amigo Vale, me he quedado seguramente Por principal Y voy ayudando Joder, hay mucha gente aquí Vale Parkour No nos la jugamos, ¿vale? Que había más gente Porque si te doy cuenta Ese drone venía de De otro que estaba O sea, que estaba fuera Pero yo había entrado gente Por la puerta doble Y por la ventana Vale, yo se quedan Por aquí abajo Me he quedado yo aquí Vale, me han quedado En principio solo Pero no pasa nada Porque tengo buena Buena posibilidad ¿Qué coño es? Ah, las escaleras What the fuck ¿Y eso? Vale Vale, pues tenemos Todo bastante bien, ¿eh? Entre comillas, la verdad Vale, ese que le he pegado Desde afuera Voy a cuidar a mi compañero Vale Vale, vale Salve y te le he pegado, ¿eh? Arriba la es Está arriba Eh, aquí ¿Qué, perdón? Grande Ese está guapo Ese Vamos a darle más vida Al mozzi, ¿vale? No tengo más espinifrina Tengo más espinifrina Médic Médic Voy a con él Porque va a tope Venga, aguantamos Para aquí, ¿vale? No, ya no Ha caído, tú Me he aguantado, ¿vale? Esa es buena, ¿eh? Está ahí En donde marca Bof Y vaya médico, ¿eh? ¿De vuestro ídolo? Sí es ¡Ay, mierda! Se me ha olvidado Lo de la barricada, gente Lo siento Ahí va Ahí va la verga Lo siento Se me ha olvidado Venga Mira, para compensar eso, gente ¿Vale? Para compensar el que me habéis enviado una carta Y me ha sudado tres pingos En este ¿Vale? Aparte de no romper barricadas No puedo disparar apuntando ¿Vale? O sea, tiene que ser sin apuntar ¿Vale? Lo siento Es que ahí también está valiendo el chat Y pone otra barricada Digo, ¿cómo pone otra barricada? Digo, hostias Que roto la barricada, tío Digo, no me lo creo Soy imbécil, tío Me ha gustado el halago En plan, ahí Una de las mejores Una de las más bonitas jugadas Que he visto Digo Muy bien Muchas gracias Thank you, thank you Dano ¿Cuándo te has suscrito, Dano? ¿Cuándo te has suscrito? Si te has suscrito, por ejemplo En este mes ¿Qué me ha dicho? Pues si no sabes tú Y Adrián es por el foe ¿Vale? Es por el foe Por esto Seguramente se hace consola Y no lo sabes Pero bueno, aquí en PC tenemos Esta opción ¿Vale? Vale, así es como Vas en consola Que es como Parece que vas mucho más lento Pero simplemente es un efecto visual La mente que nos engaña Vilmente Perfectamente Me parece que vas más rápido Eh, pues mira Una carta solo Solo cuchillo Me lo haría Vale, vamos a irnos para atrás Vale, sin romper Y desde cadera ¿Vale? Menos mal que he hecho Un poco la trampita Porque he dicho Sí, vamos a hacer aquí El retito Ay, qué complicado No sé qué Pero claro He cogido un arma Realmente para ir desde cadera ¿Sabes qué? Tonto no, solitamente digo Se mata ¿Por qué va a romper eso, tío? Eh, quién va, eh Qué grande quién va Alú Se ha pasado listo Y normal ¿Cómo vamos de vida? ¿Te has visto ya? Hola, bien, Andrew Bienvenido Buenas tardes Bueno, buenas noches Lo malo es como vengan por aquí Que de hecho van a venir Por las escaleras Que no vamos a poder salir aquí Voy a irme de aquí Vale, gente Vale Vale Vamos tranquilamente Amigo Este arma también te digo Que es buena para la de cadera ¿Eh? Voy a quedar aquí Porque esto lo puedes hacer ¿Vale? Vamos de vida Vamos estupendamente de vida Eh, sí, Carmonax El tema del sonido Va a poder Dependiendo de la salud ¿Vale? A más salud tenga Significa que eres más pesado ¿Vale? Como por ejemplo este Por lo tanto Haces más ruido Vale, van a venir de trasera De aquí no es muy buena igualmente Voy a acercarme un poquito más Por tema distancia Y tema cadera ¿Vale? No puedo disparar Apotando Perfecto Sin apuntar, ¿vale? Espero que no se me olvide Ha estado pequeño, ¿eh? O sea, ha estado cerca, tú Ha estado close No, no se va a acercar ¿Cómo vamos de vida? Vamos todos perfectos A ver, es que es back Me puede incluso abrir por aquí atrás Lo bueno es que si me abre con escopeta Me renta a mí mucho más Está arriba Mira, no puedo abrir No puedo romper la barricada Está aquí Me cago en 10 ¿Qué hace este tío aquí, tío? Qué random, ¿sabes? Todo Randy Es porque sabe que no puedo abrir barricadas Porque español es, ¿vale? Pero Qué pena Yo lo extrañaba Yo lo extrañaba, señor Melo Hay un año sin poder verlo Chiste malo Chiste malo, la verdad Vale Pues vamos a hacer otra vez el mismo, ¿eh? Que me ha gustado Que este no ha sido Bueno, es que este hemos hecho lo que hemos podido O no, la verdad Elías Para otro día De hecho, pásame Bueno, lo tengo en el esto Si quieres, para otro día Mira, para el siguiente directo Hacemos un cajut, ¿vale? Hoy ya no Porque ya es tardecito y ya Pero para otro día sí Vale Pues sí Dáselo entonces, Dano Sí, sí, sí Dáselo entonces Si puedes Bueno, dime tu nombre Dano, te lo doy yo, ¿vale? Te doy yo el cofre Sí puedes No lo vienes el año pasado Un año sin bañarme el chiste ¿Te imaginas? Qué cochino Qué cochinote No voy a jugar ya bien, ¿vale? Gente, sin retos ni nada Hay que ganar esto Vamos a reforzar aquí Para que no haga un wallband De fuera adentro O sea, de dentro a fuera Aunque sea este Este ya no Un poquito igual Aquí habría que abrir Pero no tengo para abrir Si tienes escopeta Esperemos que sí Ah, que estamos abajo En qué momento he subido Ah, que claro Ya apareció arriba ¿Verdad? What the fuck Esto, ¿por qué hacen eso, tío? Aunque sea una, ¿vale? Vale, te lo doy ya, ¿vale? Dame un segundillo Acabo esto Y te lo doy, ¿vale? De hecho, creo que otro nombre ha apuntado Perdón, perdón Vale De hecho, ya te lo doy ya, ¿vale? No tengo ganas Lo tienes, ¿vale? Iba a copiarlo y tal Digo, bueno, sí Total, tardo, no hay menos Tardo tanto lo mismo en copiarlo Que en ponerlo Face, casuales Rápidas Vamos, gente ¿Quién está aquí? Vale, primero Uy, va, pues, vale ¿Alguien arriba? ¿Quién va? ¿Quién va? Es verdad Si ya puedo apuntar y todo eso, gente Ok, aquí es como una rata Vamos a ver Mientras la cámara ¿Qué manera? Esta Bomba TV Bomba Pip, 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 pip Vale, al principio Tenemos a todos mis amigos ¡Oh, va! Estoy recargando Os bien encontrado Segunda planta Bueno, estamos con unos perros Vale, en principio mi compi Me cubre traseras Acabo de verlo Son dos, ¿eh? Tres Este es el mismo sitio Tengo 50 balas Vamos a... Vamos a por ellos, ¿vale? Ya que está mi compi Haciéndole tal Hay mucha gente Que en bajito Voy contigo Otro más Me cago en día Ay, pues es mi compi Te voy a decir Ay, qué pena Tío, qué pena Qué pena, ¿eh? En principio mi compi Más... 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 Se lo hace No lo va a ver por la mira Yo left, Morsi Left Vamos a Walman que le ha pegado Dice, ¿Jugarás a Tomb Raider? Sí De hecho los descargué Pero gente, el otro día Me apareció un error Que me ponía... Eh... No disponibles Pero ningún juego O sea, ni... Toda la Epic Game Me ponía no disponibles Nada, ¿eh? No me dejaba jugar nada No sé si es por algún fallo Que había en la aplicación En ese momento O qué Pero no me dejaba jugar Absolutamente nada Eh... One, two, left, Morsi Ya Qué suerte tiene, ¿eh? Te digo Tiene un montón de suerte Te acabo de ver el vídeo De los que te... Hacían este sniping En qué cacho de tontos De verdad Me ponen enfermo Nada, la gente es zurda, tío Ay, no me ha... No he visto cuál ha sido, tío Me mola mucho el tema de los gifs, ¿eh? Y las cartas estas de Stringlood De los cofres y tal También me mola mucho Está guay Una buena idea De haber puesto una nueva colección y tal Vale, solamente queda una Que es el... O sea, uno Que es el unicornio Single Unicorn Unicornio solitario Lo tiene encima la Frost No, pero no va a entrar, tú No, acaba de saltar por ahí, tú No sé dónde está GG Weplay La verdad, me quedo con eso que me ha dicho Mira dónde estaba Hostia, si la hiena llevaba ahí todo el rato Si será que estaba arriba del todo Me quedo con esas palabritas De... Eh... Una de las mejores O de las más Bonitas jugadas Que he visto mucho tiempo Digo, muchas gracias ¡Harecido de un guiri! Muy bonito, la verdad Muy bonito Se agradece Sí, sí, sí ¿Ha visto el torneito que se jugaba ya organizado por Death? No Eh... No, porque estaba fuera Estuve todo el día fuera de casa Un segundito Que me ha pasado, chico Bueno... 0, 2, 0, 2, 3 Eh... Kill... Bueno, kill no Kill jugada Jugada Más bonita Caramelo, caramelo, caramelo ¡Muchas gracias, José! Muchas gracias, tío Grande Sí Oh, toca el fresito Vale, José, dime tu nombre de... O sea, tu ID de Stringlood Pero esto, Kenva, un placer, ¿vale? Que no me he dejado hablar... Ahora sí me he dejado hablar, coño Que no me he dejado hablar por el eso Te digo, Melo, recetaron a Kenva Ando un poco raro, ya Es que al final, te lo digo Al final, la gente buena Un placer, un placer Un placer, Kenva Que no me he dejado hablarte, tío Que eso, que al final La gente buena se vuelve mala Por la gente que es absurda Entonces, pues Ahora están en modo diablos Como Luzu, pues eso Vazluzu O Sazluzu a esa hora Y le he dicho que muchas gracias, ¿eh, José? Sí, a ver Llevaba bastante tiempo Sin verte tal y cual Pero también siento que yo Estaba muy desaparecido Entonces, más mi culpa Que la tuya, ¿sabes? En ese sentido No, a... A Wetauner le he dado el mod Porque sí, ¿eh? O sea... Vale, voy a ver Voy a ver Está en modo diablo Voy a ver, José En principio sí Vale, tienes en los cofres Vale, pues nada, gente Voy a despedirme ya Vale, voy a hacer unas cuantas cosillas Eh... Okami Que no te quiero dar el moderador Porque se te quita el pip Si quieres te lo doy, ¿eh? Pero pierdes poder Y ganas otro Tú sabrás Igualmente Lo discutimos Mi gente Un placer Nos vemos mañana con más y mejor De hecho Es que me quiero pasar el halo, gente Pero me apetece jugar también el R6 Así que mañana vemos, ¿vale? A ver qué es lo que hacemos Adiós Hostia Mira por aquí Justo iba a despedirme Mira que me voy por aquí 32 meses Pero bueno Como va la cosa por ahí fuera Cha, cha, tío Hola Muchas gracias, Javi El chaparrus, tú Qué grande chaparra ¿Te imaginas? Qué grande Lo he dicho, gente Que ya me despedía, ¿vale? Es que muchísimas gracias Por ese último mesesito Por ese último prime Muchas gracias, compañero Bonito, ¿eh? Salve, 32 meses Mucho tiempo, ¿eh? Creo que te ganas Si acaso A nivel de duración Luisco, creo, ¿eh? No estoy todo seguro Creo que él tiene 36, 38 O así Pero bueno, lo he dicho Tres años, tú ¿Sí? Casi tres años Sí, sí Dos años y pico Me ha gustado ¿Qué a mí? Luego hablamos Y si tal Lo repetimos por aquí, ¿vale? Nos vemos, gente Adiós Adiós Vale, pues lo miro ahora Si puedo entonces Vale, voy a cenar Y luego lo miro Adiós Gracias